¡Damas y caballeros, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al canal de las mejores transmisiones de partidas, donde la mente vuela y late el corazón, donde viene la relación! ¡Sean bienvenidos al show de Futando! Futando, 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 Futando Futando, Futando, Futando Futando, 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 Futando Un campo, un campo, un campo, un campo Un campo, un campo, un campo, un campo, un campo Un campo, un campo, un campo, un campo, un campo Exactamente, bueno, vamos a hablar primero del United, Marquitos Que ganaba el partido anterior y se lo dieron vuelta dos minutos de forma inexplicable Sí, una derrota durísima para el equipo de Eric Tenhan Que no ha tenido una buena temporada en lo que va de esta, del 2023-2024 Pero que todavía sigue con ilusiones de que se pueda concretar alguna clasificación A una próxima competición europea Y que el próximo torneo del Manchester United esté peleando por la Europa League o por la Conference La verdad que no atraviesa un buen momento el equipo de Tenhan Pero con grandes promesas del nivel de fútbol mundial Como Alejandro Garnacho, como Ramos Hosslund Que le falta todavía tu cuota goleadora para el Manchester United Pero ha tenido bastantes minutos en el equipo También con, bueno, los mismos de siempre Bruno Casemiro, Bruno Fernández, Marco Raffo, las estrellas de siempre Y, bueno, se espera que este Manchester United De lo que queda de la temporada Busque amargarle la noche a sus máximos rivales En este caso, veremos si podrá vencer a Liverpool en el Teatro de los Sueños Exactamente, y el que sí está pasando un buen momento es el Liverpool Que si gana hoy se pone puntero de la Premier League Nueve partidos invictos, lleva Viene de ganarle al Sheffield United Por 3 a 1 con un golazo de Alexi McAllister Obviamente, el Liverpool obligado a ganar Si es que quiere seguir siendo el líder del torneo Una Premier League muy pareja Donde tenemos al Arsenal al primero con 71 Viene de vencer el día de ayer al Brighton por 3 a 0 Lo mismo hizo el Manchester City Que lleva a 70 y está tercero Venciendo 4 a 2 al Crystal Palace Un poco más temprano Así que el Liverpool está obligado a ganar Si es que quiere seguir peleando el torneo Esto se define fecha a fecha El Liverpool tiene 70 Con 30 partidos jugados Si gana, queda a 73 A dos puntos de diferencia con el Arsenal de Mikel Arteta Así que el Liverpool Obligado a ganar Si quiere seguir peleando el torneo Y además tiene el compromiso De la Europa League En los cuartos de final Exactamente Esto siempre es hasta el final Me acuerdo que la temporada pasada El Arsenal lo tuvo Fue el que más fechas Puntero Quedaba en la Arriba de todo Y sobre el final se lo sacó En el Manchester City Así que creo que esta temporada No va a ser la excepción Esta temporada Quiero agregarlo más Esta temporada Prognostico que Puede llegar a haber Un final De la última fecha De tres equipos De que el campeón puede ser El Liverpool El Manchester City El Arsenal Así que puede Uno de ellos tres Llevarse el título Pero todo es fecha a fecha Exactamente Y creo que lo del Liverpool Es muy valorable Por todas las lesiones Que viene teniendo Ya vamos a repasar La enfermería De ambos equipos Primero te repaso Que estás en Futangol En el mejor canal De transmisiones deportivas Que en el día de ayer Llegamos a los 120.000 suscriptores Les agradecemos de corazón Por estar del otro lado Y bueno Si quieren dejar su like Lo dejan Pero lo que siempre les pedimos Es que vayan a comentar En la cajita Allá de los comentarios Porque esta transmisión Nos caracterizamos por eso Por el ida y vuelta Con ustedes Como los primeros Que van llegando A la transmisión Como Juan Carlos Ejio Que nos pone Hola, hola amigo Para Enzo Buenas chicos De Avellaneda Díganos de que parte Nos están escuchando Todo lo que nos quieran Ir dejando Lo dejan que nosotros Lo leemos al aire Vamos a repasar un poco La enfermería De ambos equipos Marquitos El United Que no cuenta con Valacia Por una lesión en la rodilla Con Lissandro Martínez Una baja Que también la sufrimos nosotros A nivel de selección argentina Lindelof Una lesión en el Isquio El lateral Job Evans Banan Y Martínez Son los lesionados Por el United Pero lo del Liverpool Es impresionante Porque lo tiene A Diego Jota Con una lesión en la rodilla Alexander Arnold También una lesión En la rodilla Baxetich A Alisson A Alisson El arquero A Matip A Doc Y a Thiago Lo más de renombre Que no van a tener En el día de hoy Que no lo vienen teniendo Hace tiempo que el Liverpool Viene jugando con los chicos Si uno analiza el equipo Bueno El día de hoy Va con Creo que Lo mejor que tiene Pero Igual en la parte defensiva Tiene mucha juventud Como El lateral derecho Bradley Que es una de las revelaciones Del equipo El central también Tiene 21 años Es un equipo Que Más allá que hoy Si tiene buenos nombres Le ha tocado jugar Varios partidos Y hasta finales Con juveniles Si Conor Bradley Ha tenido La oportunidad De convertir En su tercer partido Y Kwanza Se ha adaptado Bastante bien En compañía Con Virgil Van Dijk Quería agregar Uno Un jugador más Que bueno Es Kurti Jones Y Harvey Helio Se adaptan bastante bien Al plantel Profesional Y lo que me sorprende Es la decisión De Klopp De no poner Adrián Un arquero con experiencia Del fútbol español Con 37 años Y apuesta A los chicos A quien A Kaomi Keleher Arquero De 25 años Muy joven Para ser titular Más en un equipo Como es el Liverpool Y Que está En el equipo titular Hace bastante tiempo Y bastante minutos Les viene dando Jürgen Klopp Así que La confianza De Klopp Hacia los chicos Es Valorable Y destacable Porque Gracias a eso Lo mantiene Al Liverpool En lo más alto Tanto En la Premier Como el puntero Y La Europa League Que lo ha llevado Hasta los cuartos de final Exactamente Una victoria 7 a 0 No sé si te la acordás Marquitos Sí Una victoria Histórica De Una victoria histórica Que bueno Fue La máxima Para el Para el equipo Así que Es algo Histórico Aquel encuentro Bueno Bueno También Hay algo Nuevo Que En Youtube Que son las Transmisiones En vertical Así que Estamos transmitiendo De las dos maneras Comentan donde ustedes quieran En forma vertical O la forma Tradicional Como Ustedes ya saben Algo que me acabo De enterar En el día de hoy Bueno La máxima goleada Para el Manchester United En el clásico Fue El 5 de mayo De 1928 6 a 1 Ganó En esas ocasiones El Manchester United El historial En total Marquitos 241 partidos 91 Encuentros Ganados Por el United Liverpool Ganó En las 81 De ocasiones Y empataron En 69 De ocasiones Ventaja De más 10 Para el United Sí Claramente Porque Ha habido momentos Donde El Liverpool Se ha quedado En las glorias Del pasado Y ha tenido Que pelear En los En puestos De mitad De tabla Ni siquiera Ha ingresado En copas Internacionales Por mucho tiempo Sobre todo En las décadas Del 90 Y El nuevo siglo Que es la primera Década Del 2000 También ha tenido Momentos De Champions Recordando Aquella Aquella final Con el Milan Que lo termina Consagrando Pero El Liverpool Se ha quedado Por momentos De Fuera De las De las Principales peleas Por el título De la Premier Y ahora Con Klopp Ha despertado A toda una generación A recordar Viejas glorias Y a las nuevas generaciones A darle Más alegrías De todas las Por ahí Tristezas De un club grande Que es Quedarse en mitad De tabla Y no ver Ese Liverpool Que le contaba Que le contaban A sus padres Bueno Sin dudas Klopp Le cambió La cara A los Ritz Desde que Llegó Acá A Liverpool ¿Son los dos Equipos más Grandes Que tiene Inglaterra Para usted? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Por los triunfos Lo ve ahora Como un clásico Sino que Mira más de reojo Al Manchester City Luego de su Inyección Económica En el 2008 Pero para el Liverpool Para los aficionados Del Liverpool Este partido Es un clásico Y es de vital importancia Llevarse una victoria Exactamente Además el Liverpool Es el equipo Más ganador De Champions Tiene 6 Y el escolta Es el United Con 3 Así que Podría decir Tranquilamente Que vamos a ver El derbi Con los dos Mejores equipos Que tiene Inglaterra En toda su historia Saludo para Mateo Marri Que nos pone ¿Cómo están Las transmisiones Verticales? Sí amigo Me voy a volver loco Estoy yendo De una transmisión A la otra Para leer A la gente Que como siempre Le decimos Nos puede ir dejando Sus comentarios En cualquiera De las dos Transmisiones Y nosotros lo leemos Deciendo de dónde Nos estás escuchando Amigo En un ratito Juega Garnacho Juega Luis Díaz Una delantera Bárbara Tiene el Liverpool Se lo viene El encuentro Decisivo Porque Los rojos Están a un punto Del Arsenal Tiene un partido menos Si hoy ganan Van a quedar Punteros Y el United Suella Con entrar En puesto de Champions Tiene dos partidos Menos que el Aston Villa El Aston Villa Está cuarto Sería el último En clasificar A la Champions League Le lleva 12 puntos Al Manchester United Pero tiene dos partidos menos El equipo de Tenjaga Bueno Un poquito menos De 20 minutos Nos separan De la hora De que arranque El encuentro Decíamos que Hoy el equipo de Klopp Va con la mejor delantera Que tiene Luis Díaz Darwin Núñez Y Mohamed Salah Si Una delantera Bastante temible Un tridente En el colombiano En Salah En Darwin Núñez Que cada uno de ellos Por cualquier lado Puede llegar a entrar El gol Va a ser una delantera Muy temible Y donde bueno Tendrá Veremos si Harry Maguire Podrá evitar Los avances De la ¿Por qué se ríe? Y porque bueno Ya conocemos las redes Tincho Ya sabemos Los errores Por ahí Que se ha mostrado Harry Maguire En varios partidos Importantes Para el Manchester United Y donde también Bueno Tiene la chance Debido a las bajas Que cuenta El Manchester United Tiene chance De ser titular El día de hoy Debido a la baja Del Manchester United Sobre todo En la zona Defensiva La baja Del Lindelof Afecta mucho A la defensa Del Manchester United Y bueno También Vemos el banco Suplente Con dos jugadores jóvenes Uno de 18 Y tres de seis Así que Harry Ten Hag Decide mejor Perfilar Por un Jugador de mayor Experiencia En Premier Más allá De los errores Que ha mostrado Mayoritariamente Con la camiseta Del United Está viendo Que el Manchester United En su momento Fue el fichaje Más caro Siendo un defensor Exactamente Creo que Esa es la crítica Más que nada Lo que se pagó Por Maguire Y el funcionamiento Que tiene Igual es alguien Que tenés que temer Cuando va Cuando va al ataque Pero no No vamos a negar Sus errores Defensivos Del inglés Que bueno Hoy va a ser Saga Va a ser El compañero de Saga Va a ser Cambuala El francés De 19 años Que está haciendo Sus primeras Apariciones En el conjunto De los Diablos Rojos Que no vienen Con una buena temporada Mirá Tengo un dato De color Bastante interesante Bueno No sé si es interesante Pero el Manchester United Es el equipo Que menos empató En la Premier League En esta actual Tres empates nada más Y enfrente está El Liverpool Que viene De nueve partidos Invictos Ahí La verdad Un partido Complicadísimo Va a tener El conjunto De Eric Ten Hag Es clásico Además Es un partido Que se juega Aparte Los Diablos Rojos Que le sacan Una diferencia De 10 partidos A favor En el historial Pero la verdad Que hoy ver A Liverpool Como viene Que además De tener Los tres delanteros Que tiene Lo tiene A McAllister Nada más Nada menos Si tiene A McAllister Es importante Es impresionante La importancia Que tiene Alexis McAllister En En el equipo Sobre todo Porque lo vemos Bastante a Klopp Lo vemos bastante A Klopp Mencionándolo En conferencia De prensa Del impresionante Aporte Que hace Alexis En el equipo Habla Habla muy bien De él Los llena De elogios Hacia el jugador Argentino Y eso que En las conferencias De la Premier League No hay ningún Colega argentino Haciendo una pregunta Sobre Alexis McAllister Así que Eso habla De lo importante Que fue la llegada De Alexis Para el Liverpool Que era lo que Tanto necesitaba Sabiendo la baja De Thiago Alcántara Que es un jugador También muy dinámico Y que aporta mucho En materia Del medio campo Alexis McAllister Ha sido el jugador Más importante Para Juro en Klopp En lo que va De esta temporada Tal cual Y bueno McAllister Que lo van a estar Acompañando Sobos Lai Y el japonés Wataru Endo Uno de los últimos Pistajes Bueno ya hace un tiempo Que está Aquí en el Liverpool Del año pasado Un japonés Que jugó En el Shonan De Japón De su liga En Urawa También después En 2018 Dio el salto Al Truidense De Bélgica Y donde explotó Fue en el 2020 Hasta el 2023 En el Stuttgart De Alemania Si Ha tenido un buen rendimiento En el Stuttgart En la temporada Porque Ha sido un jugador Muy importante Y también Bueno en la En la selección De Japón Ha puesto los ojos En Klopp Para ficharlo Recordemos Klopp es un Es un gran Un gran fanático De la Bundesliga Se ha desarrollado Ahí con el Mais Y luego con el Borussia Dortmund Así que obviamente Siempre Klopp Tiene puesto los ojos En la liga alemana Para algún refuerzo Que pueda incorporar Para el Liverpool En todo lo que ha sido Toda su etapa Como entrenador Del equipo inglés Sabemos que El próximo año No va a seguir siendo Enterador Más allá de los títulos Que consiga O como termine el año Tal cual Klopp no va a seguir Ya lo anunció Creo que cierra Posiblemente Una de sus mejores etapas Como técnico Bueno Le debe quedar mucho Carretel Pero hasta el momento Más allá que en el Dortmund También le ha ido De la mejor manera Creo que en Liverpool Recuperó el estilo El ADN que tenía Los rojos Lo recuperó él Campeón de Champions Campeón de básicamente Todo En Liverpool Y me parece Que no va a haber Una mejor etapa Como la que tuvo En este equipo En Liverpool Bueno Seguimos repasando Un poco los volantes Que va a tener el día de hoy En Liverpool El otro es Soboslay El húngaro Te iba a preguntar Si te convence Un jugador Que también la rompió En su selección Y en su vez Club en Alemania En el Lipsip Si Soboslay Es un jugador importante Una buena compañía Para Alex McAllister Y también para el ataque Que compacta Muy bien Con Luis Díaz Logra Llevar Muy bien En la parte Ofensiva Y también Tiene buena Recuperación Y buenos quites Donde abre juego Muy bien Por las bandas Y también conecta Muy bien Con Darwin Así que Es un mediocampista Que es importantísimo En el equipo Donde también Logra despejarse Varias marcas En varios momentos Del partido Creo que Soboslay Es un gran jugador Para Liverpool Y un excelente esfuerzo Otro más acertado Para lo que es El conjunto De Klopp Porque recordemos Que ha tenido Bajas muy distintas En comparación Con lo que había ganado En la temporada En la temporada En la temporada pasada No, en la anterior Que había sido La La Premier Y Anteriormente la Champions Que tenía El mediocampo Que era Con Keita Y Keita y Fabinho En esas posiciones Y la baja Y bueno También De Henderson Se ha desmantelado Ese mediocampo Y Klopp Ha intentado Reemplazarlo Con la llegada De Thiago Alcántara También con Gravenberg Pero no le ha dado resultado Lo que sí les dio resultado Fueron estos refuerzos Que llegaron Esta temporada Que son Alexi McAllister Y Dominic Colosay Y le ha rendido Bastante bien En el funcionamiento De Liverpool Exactamente Estás en Futan Con el mejor canal De transmisión deportiva Deja tu like Si te ha gustado La transmisión Suscribite Si no lo estás Y deja tu comentario Como Royder Sánchez Cayuga Estamos escuchando Desde Bolivia Buena transmisión Gracias amigos Te mandamos un fuerte abrazo A vos Y a todos los que ya Se prendieron En esta previa Ocho minutos Nos separan Del comienzo Del partido Bueno El jugador Que tiene más goles En el clásico Es Mohamed Salad Con diez tantos Y hoy busca Agrandar esa cifra En el derbi Del noroeste Estás en Futan Gol Comentá Comentá Que nosotros Te leemos Bueno En realidad Salad tiene Trece goles En catorce partidos Contra el Manchester United Es el Es el club Que más goles Le hizo en su carrera Por destrabinar Bien el Manchester City Con once Los aporta El productor Gonzalo Cristaldo Así que Hoy su partido Número quince Y busca su gol Catorce Por lo menos Como mínimo Y bueno El Liverpool Además En sus últimos Siete partidos Disfrutados En condición De visitante Por la Premier League Ganó seis Viene realmente Con una buena Racha Es el escolta del torneo En realidad puede ser El puntero Porque tiene un partido Menos que el Arsenal Y el Manchester City Arsenal 71 Liverpool Manchester City 70 Y por atrás El Aston Mila con 60 Así que bueno Marquitos Creo que entre esos Tres equipos Lógicamente No estoy diciendo Nada de otro mundo Va a salir El ganador de la Premier El Liverpool Es el equipo Que menos partidos Perdió En esta temporada Nada más Dos De treinta Sesenta goles A favor Veintiocho goles En contra El United Es el equipo Que menos empató En la temporada Tres partidos Nada más Tiene quince victorias Y doce derrotas Cuarenta y tres goles A favor Y cuarenta y cuatro En contra Un equipo Que le cuesta Bastante convertir goles Si un equipo Está intentando Está intentando adaptarse A lo que es Las filas Del Manchester United Pero sin embargo Este año No fue el mejor Para el danés Exactamente Me estaba quedando Ahí con el chat De Futan gol Que Gonzalo pone A ver cuántos goles Hace Salah Enzo le contesta Dos para mí Yo creo que hoy Salah va a ser Mi llave del gol Voy con el Egipcio No sé con quién más vos No, sin lugar a dudas Por la estadística Me adhiero a eso Trece goles En catorce partidos Con el Manchester United Para Mohamed Salah Unos números Que dan Para que Yo diga Puede haber un gol De Salah En el partido de hoy Saludo para Fernanda Escobelo Que nos escucha Desde Argentina Para toda la gente Que están ambas Tradiciones Porque estamos en Vertical también Una nueva opción Que agregamos Al canal Porque si nos quieren ver De aquella manera Así que me voy A ese chat Para saludar A Alex Mau A todos los que están Del otro lado Ya se lo viene el partido Menos de 10 minutos Y arranca el derbi Del noroeste Partido clave Para ver si el Liverpool Puede llegar A la punta De la Premier League Y para ver si el United Puede soñar Con puesto de Champions O bueno Consolidarse en la Europa League Que está en puesto De Europa League Lógicamente el equipo De Ten Hag En el otro equipo En los Diablos Rojos Se está Alejandro Garnacho Que ya no es Una variante de cambio No es un jugador Que apostará a futuro Ya es realidad El argentino Si Se ha ganado su lugar En el Manchester United Y me acuerdo Al principio de temporada Que En la comisión directiva La familia Glaser Dudaba De Poner un contrato A Alejandro Garnacho Y Habían especulaciones De varios equipos Clubes grandes Como el Atlético Como el El Barcelona El club Es más que nada El fútbol español Que buscan incorporar Al argentino Pero Sin embargo Decidió renovar Por cuatro años más El Manchester United Y es una inversión Que le está dando resultado Porque lo demostró En esta temporada En la Premier League Individualmente Más allá de que No lo acompañe El Manchester United De llevarlo A disputar Alguna Champions Para el argentino Tal cual Bueno Veremos si va a tener Su lugar en la Copa América Nos imaginamos que sí Porque está siendo convocado Veremos si se gana Un lugar Entre Entre los once titulares Se nos viene La trigésima Segunda fecha En el Old Trafford En el Teatro De los Sueños Capacidad para 76.000 Espectadores Uno de los Teatro más lindos Que tiene Inglaterra El Teatro De Inglaterra El Teatro De los Sueños Viendo ahí Las imágenes De los hinchas Que están ahí Esperando por la salida De los jugadores Cinco minutos Para que arranque El partido Nomás Dejá tu comentario Decídeme Donde nos escuchás Copilar el partido Quién va a ganar Todo lo que lo quieras Ir dejándolo Dejá Que nosotros Tenemos en imagen Ya Los futbolistas En el túnel Ambos con Campera Para salir Al campo De juego Bueno Campera trae Llamativa De Liverpool Me parece Que van a ir Con remera alternativa Porque estaba Viendo la campera verde Con negra El Liverpool El Manchester United Va con la remera tradicional La indumentaria titular La roja lisa Veremos Qué pasa En el día de hoy El Liverpool Que quiere estar primero El United Que quiere Bajarlo A los rojos Bueno Nueve partidos Invicto La última vez Que perdió Fue contra el Arsenal El 3 a 1 De visitante Sí Bueno Veremos La derrota Veremos Si la derrota Del Liverpool Puede llegar a ser hoy No me A ver No me sorprendería Que gane ninguno De los dos equipos Por un lado El Manchester United Que busca Amargarle la noche Al Liverpool Y por el otro lado El Liverpool Que quiere seguir Peleando el título Así que pueda No me No me quedo Con el triunfo De ninguno De los dos Veremos lo que pasa En los 90 minutos En cancha Exactamente Salen los equipos Al campo de juego Ya está el Liverpool Ya está el Manchester United Y si no viene Un partido épico Porque hay lluvia En Inglaterra Siempre hay lluvia Siempre está nublado Allá Están los equipos En el campo de juego Y en la voz De Marco Martínez Estos son los 11 Team Hulk Que busca bajar Al Liverpool Con la 24 Andreo Nara 29 Aaron Bambisaca 5 Harry Maguire 53 Willy Kambalá 20 Diego Dalot 18 Casemiro 37 Kobe Maino 17 Alejandro Garnacho 8 Bruno Fernández 10 Marcus Rashford Y con la 11 Ramos Hodlund Equipo dirigido por Eric Ten Hag En frente está Liverpool Que va al teatro Los dueños En busca de los 3 puntos No puede perder Ni uno Y así va El equipo de club Con la 62 Kaomi Inkeleger 84 Connor Bradley 78 Harrell Kwanzaa 4 Birgit Van Dyck 26 Andrew Robertson 10 Alexis McAllister 3 Wattaru Endo 8 Dominic Volosite 11 Mohamed Salah 9 Darwin Núñez 7 Luis Díaz Y equipo dirigido por Junen Club Exactamente Quiero ver a los colombianos y los uruguayos Ahí en el chat Alentando por Darwin Núñez y Luis Díaz Y los argentinos por Alejandro Garnacho Presidencia latinoamericana Es el momento de preguntarte querido comentarista ¿Qué partido te esperas? Un partido donde va a tener ida y vuelta para ambos equipos Oportunidades de goles Se van a presentar en el encuentro Donde veremos a un Liverpool Donde se buscará defenderse Mirando la tabla Pensando en la tabla de reojo Evitando achicar el margen de rol Y un Manchester United por ahí más arriesgado Con Marcus Rasbord y Alejandro Garnacho Abriendo mayor juego por las bandas Buenísimo Te pregunto por las alternativas que tienen los equipos Empezamos por los suplentes del Manchester United Con la 1 Aeltai Bajindir 75 Javik Oguni 70 Harry a más 4 Sofianan Rabat 7 Mason Mout 62 Omari Forzon 14 Christian Eriksen 21 Anthony Y con la 16 Amad Diallo Traoré El árbitro es Anthony Taylor Tiene un promedio bastante bajo Amarilla Es 3,9 por partido Me gusta que tiene un promedio bajo Las alternativas de Liverpool Marquitos Con la 13 Adrián 2 Josef Gómez 5 Ibrahim Akonaté 21 Constantino Simica 17 Curtis Jones 38 Ryan Gravenberg 19 Harvey Elliot 18 Cody Gakpo Y con la 76 Jaden Dance Buenísimo En imagen Salah Que todo se espera mucho de él Ya se nos viene El encuentro Se van posicionando Los jugadores En el campo de juego El Manchester United Y el Liverpool Un partidazo Partidazo para arrancar El domingo Llegamos a los 120.000 Suscriptores Nos alegra mucho Y gracias Y para seguir bancando La comunidad Suscríbanse Camiseta alternativa Para el Liverpool No me gusta mucho El verde La remera ¿No te parece Más del Liverpool? No, no No, no No me convence No, bueno Mayormente El uniforme alternativo Es el verde Por el antiguo escudo Que en el costado En la base Era de color verde Y también es el gris Mayormente Para la alternativa El Liverpool Así que Nunca han jugado Ambos con camiseta local Claramente Porque los dos Son rojos Pero bueno Quien lleva la camiseta alternativa Siempre es el equipo visitante Marquito Martínez En todos los detalles Se no viene en el clásico Y lo vas a vivir Por Futangol Arranca el partido Relata Martín Vigori Comenta Marco Martínez Estás en el canal De las mejores transmisiones Estás en Futangol Claro que sí Arrancó el derbi Del dono este Lo vi por Futangol Lluvia en Inglaterra Garracho que la pierna De la salida Y la agarró Macalister Va al Liverpool Para el primero Con Luis Díaz Por la izquierda Centralizó ahora No puede ganarla El japonés Endo Y sale el United La termina perdido Casemiro Como arrancó el Liverpool Por la derecha Avanza ahora Sobos Light Tocó para la trepada De Bradley Juega hacia atrás Bradley para Kwanza Y vuelve a empezar El Liverpool Que se plantó en terreno El United En su visita Al Old Trafford Avanza ya por la derecha Nuevamente El japonés Endo Abrió hacia la derecha Para la trepada de Bradley Bradley comiera con Macalister No se podía tampoco Por allí Sobos Light Se cayó el húngaro Después la recupera Ante la presencia De Dalot Avanza Macalister La termina despejando Del fondo El francés Capwala Para el United En el fondo La termina recuperando Para el Liverpool Kwanza La pierde después Macalister Va Garnachos Pica habilitado Garnachos Por el medio El primero Garnachos Lo encara el arquero Ahí está Gol Offside Offside De Garnachos Me parecía que picaba En la misma línea Primer minuto de juego Arrancó con todo el partido Marquitos Buen intento Del Manchester United Gran pase Bruno Fernández Hacia Alejandro Garnachos En el pase Filtrado Donde se podría haber Venido el primer gol Pero estaba Adelantado Del argentino Ahí nomás Por la rodilla Sí Fue muy cerca Muy sobre la línea El fuera de juego Del argentino De 19 años Exactamente Arrancó con todo el partido Varias imprecisiones En ambos equipos Pero Un ritmo que me gusta Sale de fondo Kjellher El arquero del Liverpool Dos minutos de juego Por la derecha Se viene Bradley Se equivocó Bradley en la salida Recompró el United Por la izquierda Ya avanza Rashford Atención con Rashford Lo quería encarar Bradley Bien por el lateral Derecho Liverpool que está haciendo La gran temporada No pudo tampoco Bruito Fernández El capitán Que tiene El Manchester United Va a hacer saque De arco Para Liverpool Una mala salida Por parte De Connor Bradley Que buscó El pase al medio Sin embargo Terminó En un pase De Bruno Fernández A tener A estar muy atento Porque esos errores Pueden perjudicarlo En el partido Atención Que tiene el primero Liverpool Luis Díaz Tapó Ana con la mano derecha Termina salvando Después de cabeza El futbolista Maguire insiste El peligro Se viene Liverpool Pelota pasada Para McAllister Por la medialuna Termina sacando Con pierna Izquierda Robertson Tenemos un partidazo El que vinimos A encontrar en el derbi Del noroeste Saca del fondo De alote Palomita Círculo central McAllister Que cabeceo hacia atrás No lo puede dominar Garnacho Van Dijk Que toca hacia la izquierda Avanza Robertson Por la línea lateral Tremenda lluvia Tenemos Inglaterra El centro de Robertson Termina sacando Con pierna Derecha Maguire Gran atapada De un an A la pelota Que le quedan Tres cuartos de cancha McAllister McAllister A la izquierda Con Robertson La sacan hacia afuera Es Wambisaka Tres minutos de juego Lateral ofensivo Para Liverpool Se salva nuevamente Ahora el Manchester United Pero como te venía Anticipando la previa Tincho El partido Va a ser un constante Ida y vuelta Saludos para Wanderson Guillerme Para Davilo Serrano Vamos Liverpool Para Mohamed Shifra Para todos los que están Del otro lado Comente Comente Que nosotros leemos Más de 200 personas En la transmisión vertical 120 mil Suscriptores Tenemos 120 mil 200 Quiero llegar a 120 mil 500 gente La meta es sumar 200 En el día de hoy Y cuántos likes tenemos A ver Tenemos poquitos Tenemos 9 likes Cuántos pedimos Como mínimo Marquitos Unos 50 likes 50 likes Para el primer tiempo Exactamente Buenísimo Sale del fondo El Manchester United Con Maguire Cuatro minutos Lo tuvieron los dos equipos Hubo gol de Garracho Pero estaba en posición adelantada Y después el Liverpool En la réplica Cuando hicieron el tiro libre Se los terminó perdiendo Al colombiano Luis Díaz Gran tapada De unana Un aquero cuestionado ¿No? En el United Sí, un unana Que bueno A ver Es cuestionado Por los goles Que viene recibiendo El Manchester United Pero yo iría más Por el lado defensivo Que es ahí Donde el Manchester United Debe reforzarse De cara a la próxima temporada Coincido Por la izquierda Se vienen los Diablos Rojos Ahora con Bruno Fernández Fernández centraliza Para Rashford Lo ponen a correr Ahora Bruno Porta del área Se viene el United En cara a Rashford La dejó para la subida De Mainova El chico de 18 años La cambió toda Para el sector derecho Se viene y saca el balón El futbolista Rashford Combinado con Garracho Garracho que la mete Al área No se la puede llevar El futbolista Bruno Fernández Insiste el peligro Porque por la derecha Se viene Dalot Quiere tirar el centro La termina sacando del fondo Después duerme Luis Díaz Apareció Para al piso Caguala Y salió muy lejos El central unete Viene la réplica Atención con Darwin Núñez Por la izquierda Vale Uruguayo Enganchó hacia el medio Se revaló por la lluvia Se revaló por la lluvia Cinco minutos de juego Y prácticamente no se cortó Sí, se viene salvando Sí, no se demora el partido Sigue estando en juego Más allá de la lluvia El campo de juego Está en perfectas condiciones Saludos para Teya Zapada Para Yari Guzmá Para Roberto Teiga Saludos de Río Gallegos Sur de Argentina Saludos para todos los que están Del otro lado De tempranito Esta mañana en Argentina No sé qué hora es En todos los países Que nos están escuchando Pero déjenos allí En la cajita de los comentarios El derbi del noreste Arrancó con todo Partidazo No se te ocurra cambiar De canal de YouTube Porque te vas a tener Varias emociones Y te vas a entretener Bastante con este partido Por la izquierda Avanza el United Pelota ahora Para que se venga Guambisaca Lo trabó bien En esta El chico Bradley Después lo termina acordado Casemiro juega para Rashford Termina despejando El central del Liverpool Y le queda el balón En la izquierda A Rashford Atención Que se viene el United Seis minutos de juego La pide por el medio Casemiro La pelota que pasa Por el brasileño Vuelve a jugar Así la izquierda Ahora para Guambisaca Tres cuartos de cancha El United que lo quiere Madrugar al Liverpool Vuelve y la centralizó Con Casemiro Tres cuartos de cancha La cambian toda Hacia el sector derecho Buen control de Garnacho Va el argentino Por la derecha Puerta del área Va Garnacho Se encerró Tiró el centro Al área chica Termina sacando Hacia afuera Van Dijk Corner Corre para los diálogos Rojos que quieren El primero Se viene la oportunidad Para el Manchester United Con este tiro libre Con esta pelota parada Amonestado El primero Del partido Por protestar Es para El jugador Conor Bradley Bradley entonces Amonestado Bueno Ah no Por una anterior Falta Por una anterior Falta Sobre Marcus Rashford Que continuó Por ventaja Buenísimo Trece grados En Inglaterra Lo marca El operador Gonzalo Cristaldo Atención Primera Para el United De pelota parada Siete minutos El centro De Bruno Fernández Quedó corto Y la terminó Sacando En el primer palo Robertson Y otra vez Pelota parada Desde el mismo sector Para el United Si Nuevamente Va al centro De Bruno Fernández Pero tiene otra oportunidad Para volver a enviarla Al punto del penal O al segundo palo Mirá esta cámara Que pone Muy buena La Premier League Casi A la altura De los defensores De los United Que atacan Centro de la derecha Irá Bruno Fernández Levanta la mano Siete minutos De juego Va el Manchester United Viene al centro Sacó Salá de cabeza La pelota que le tenía Quedando a Rashford Entre el cuarto de cancha La deca Para Juan Bisaca Gira el inglés No sabe quién darse le da La entrega hacia atrás Para el jugador Maguire Va Harry O sea Toca para Onana Mirá está como libero Onana en la mitad De la cancha Que buena Que la filtró La controla Garnacho Justo salió De cabeza A Bradley Y se la terminó Entregando Al arquero A Kalleher Que sale por la derecha Bueno hay que repasar Marquitos Que hace Tres semanas Se enfrentaron En los cuartos De la final De la FC Cup Si Fue una victoria Del Manchester United Agónica Sobre el final Por 4 a 3 Que lo termina Dejando afuera Ahora el Manchester United En el semifinal Deberá enfrentar Al sorpresivo Comentry City Que se encuentra Peleando puesto De descenso De la championship Exactamente Hay tiro de esquina Otra vez Para el Manchester United De la derecha Garnacho Que de a poco Se va adueñando De la banda derecha Cosa que no le gusta A Klopp Como siempre Vestido con Un camperón Y la gorrita tradicional Va llegando al área El chico Caguala Atención con el francelo Marca Van Dijk Que le saca Media cabeza Pero va en un ante Con la pelota parada Quiere llevarse otra vez El derbi Del nono este El centro Que viene de Bruno Fernandes La saca de cabeza Van Dijk Le queda Rashford La control del primer Escudo para Gwambisaka Sombrerito Contra Salah Para que ataque Rashford Por la izquierda El control es bueno Contra la banda Buena la marca también Del 84 Sale Bradley Coca hacia la derecha Ahora con el japonés Que pasó Cobró infracción Contra el 84 O que se le fue la pelota Al Inglés Que se le fue la pelota Saludos para Mel Lola Directo de Inglaterra Crottinglein Bueno saludo Para todos los que están Del otro lado Apoyando esta transmisión Como siempre El mejor canal de transmisiones Deportivas Estás en foot and goal Nueve minutos de juego Se va armando El partido Con el Liverpool En su visita Al Old Trafford Un estadio que está Refleto como siempre Sale el arquero De Liverpool Keltjeer Se viene el rojo Para la derecha De primera Bradley Combinando ahora con Endo Endo que quería rebotar Pega la pelota En la marca De Casemiro Y lateral de la derecha Para el escolta Del torneo Que si gana hoy Se pone puntero En la premia En la fecha 32 En la operación Está Gonzalo Cristiano En los comentarios Marco Martínez En esta transmisión De foot and goal Después vas a traer Más partidos En la jornada Te voy a estar repasando Todo el calendario De foot and goal Se viene Macalic La perdió En la izquierda Wambi saca a Berchica Darwin Núñez En el centro En el centro a la medialuna El centro de Edalot Mucha pelota parada Va con esta lluvia Con esta lluvia En Old Trafford En el conjunto de Klopp Viene el centro La pelota que tenía quedando En el segundo paro A Salah Controler egipcio Tocó para el remate Por arriba del travesario Avisaron los rojos Va Liverpool Por la izquierda Luis Díaz Del medio hacia De la izquierda Hacia el medio Pelota para Macalic Otra vez hacia afuera Con el colombiano Va Luis Díaz Uno de los mejores Que tiene Liverpool Combinó para la derecha Aparece ahora Brunley Brunley Combinando Con Quansap Retrocede Con Van Dijk Va por la izquierda Circula el valor De Liverpool Aparece sin marca Luis Díaz Lo campetearon A Casemiro Tocaron para Macalic El bala argentino Alexis abriendo Con Robertson Por la izquierda Va el escocés Combinó hacia el medio Con el japonés Endo Endo hacia el círculo central Todo Liverpool En campo Del United Buscando el primero En esta Premier League Por la derecha Va Salah Amaga Mohamed Vuelve hacia atrás Comprometen a Van Dijk Van Dijk para Bradley Hace un rato largo Que la tiene Liverpool Todo replicado Va a estar United Retrocede Y volver a arrancar Con Kelej Si Un United Que ahora le toca Replegarse Pero va a tener Sus momentos De contraataque En el partido Va a ser un constante Y de vuelta Ya hemos tenido oportunidades Para ambos equipos Y pueden llegar A ver más Que todavía falta mucho Para que termine Esta primera parte Casi que no la tocó El goleador del match Entre United Hoglu Que tiene 3-0 Se lo sigue En Garnacho Bruno Fernandes Y Mac Tominay Con 9 Viene el goleador Del Liverpool Es Mohamed Salah Con 22 Lo sigue el uruguayo Darwin Núñez Con 18 Bueno Estás en Futangol El mejor canal de transmisiones deportivas Deja tu comentario De donde lo estás escuchando Va Liverpool Para el primero Y se viene para el gol Ahora Sobolaira Quiso jugar Para Luis Díaz Gran cierre Gran cierre de Dalot Se lo sacó Se lo sacó Se lo sacó también A Darwin Núñez Está un poquito mejor Es más potente Tiene una de las mejores Delanteras De la Premier League En Liverpool Sí Con el japonés Toco a Kwanzaab Van Bissaka Comprometieron la salida Ahora con Maindo Y nos comentan Le mandamos un saludo A Nico Pandolfeli A Fernando A Jovelo A Toro Que está Otro lado Con las transmisiones Por la izquierda Se viene el Liverpool No puede cabellar Darwin Núñez En las espaldas De Guambi Saca Saca Lateral derecho La dejó corta La agarró el 10 Bien por McAllister Pivoteó a Darwin Núñez No pudo Agarrar las ovos lá Y quiere salir de contra El United Qué bien que caró Ralford Qué bien que la filtró Para Hooglund Se viene el United De contra El grupo Puede estar el primero Hooglund Abrió hacia la izquierda Para que se venga Guambi Saca Bruno Fernández No pudieron combinar bien Sale el Liverpool Para la derecha Rashford al piso Y lateral defensivo Para el Liverpool Sí Buen intento De Hooglund Intentando llegar al área Podría haber arriesgado Con un remate a largo Sin embargo Optó con el pase atrás Y terminó Enredándose Y perdiendo la pelota Saludo para Jaddy Fleite Que lo pone Vavo Garnaccio Para Diego Ruso Saludo de Villa Langostura Para Diego Quiruga Saludo de Venezuela Para Toro Del otro lado Con esta transmisión Internacional Decirnos de donde Lo estás escuchando ¿Quién crees Que va a ganar el Liverpool? Porque si hoy Consigue la victoria Se pone el primero En la 32ª fecha Y lo dejaría Al Arsenal Y al City Una escoltas del torneo 16 minutos de juego El United Que se viene Con esta pelota Al área La agarra Bruno Fernández No puede pegar El arco El portugués Estaba fuera De juego Marca el árbitro Anthony Taylor Saque Defensivo Para el Liverpool 17 minutos de juego Bueno Posturas bien marcadas ¿No? Marquitos Un Liverpool Que prefiere Circular bastante La pelota Llegar con muchos toques Y el United Que va más Con transiciones rápidas De defensa Al ataque Si Busca el armado rápido El Manchester United Con dos pases Con un envío largo Con un pase filtrado Pero tiene que trabajar Sobre todo En el fuera de juego Ya hemos visto varios En estos 17 minutos Que van De partido Porque vemos Que el United Sabe muy bien Por donde está atacando El Liverpool Sabe muy bien Por donde está atacando El United Y está forzando El fuera de juego Va por el medio Liverpool La filtrado Para McAllister Chega La mediruna Contraba con el pecho Alexi Va el argentino McAllister Le quedó atrás La pelota Tuvo que comerá Con Sobolay El remate Que bien Que lo traboca Semillo Y le queda Bruno Fernández En tres cuartos De cancha Quiere sacar La réplica Se equivocó A Bruno Fernández Le cuesta bastante El United Salir rápido Va a Liverpool Que es un poco mejor McAllister Por el medio Tiene ángulo Para pegarle Abrió bien Por la trepada De Robertson Le busca Pie Se lo perdió Liverpool Por el área Chica Se lo terminó Perdiendo El match El Liverpool Llegaba Sobolay Solo Nos pudo rematar Bien Que bien Que abajó McAllister Gran centro De Robertson Lo tuvieron Los rojos Excelente Triangulación Amplia Entre McAllister Robertson Y Dominic Zbolozay El pase A la banda Del argentino Hacia el escocés El centro Buscapié El área Para el húngaro Que podría haber Empujado la pelota Sin embargo Pasó muy cerca Al arco Una gran oportunidad Para convertirse En Liverpool Ya salió El match Tribunante Hay posturas Bien claras En el conjunto De Erick Trincak Va en busca Del contragolpe Contra un Liverpool Que tiene mucho poderío Ofensivo No vimos mucho De Luis Díaz En 18 minutos No hemos visto Más oportunidades De Luis Díaz Porque la banda Izquierda Le está dando Muchos espacios Como Diego Dalot Que ha salido más A la ofensiva Pero deja mucho espacio libre Y es por eso Que las jugofagas Llegan más Por esa área Y también Igual Anthony Taylor No sé si estarán revisando Algo No le marcó Que vaya más atrás Aguami Saca una llovizna Que molesta Porque ya McAllister Lo vimos Que se regaló bastante Un campo de juego Bastante rápido Bueno La terminó regalando El Manchester United Con este lateral Ya llegamos A los primeros 20 minutos De juego 0-0 En esta fecha 32 La 32 En la Premier League Por ahora Bueno El City Y el Arsenal Hinchan por el United Porque si no Liverpool Si gana Va a quedar puntero Y atención Que quedó muy sola La banda derecha Lo aprovecha Robertson Y también McAllister Va al ataque Robertson Le pega de zurda Remate cruzado Que se va muy ancho Otro aviso De los rojos Que dominan el partido Si Buen intento De Robertson Pasó muy Muy Fuera del arco Pero que Termina moviendo El amperimetro Para Onana Vemos que El United El Liverpool Se acerca Cada vez más Al área del Manchester United Y está mucho más cerca Del primer gol Que por encima De los Diablos Rojos Bueno También dejá tu like Que eso nos sirve mucho Si te ha gustado La transmisión Dejarnos tu pulgar Para arriba Amigo Hay que llegar Por lo menos A 50 likes En este primer tiempo 20 minutos de juego Sale por la derecha Ahora El chico Cabual El francés Se apoya A Ronana En ex arquero Del Inter Del Ajax Va saliendo Andro Nana El United Dieron cuenta Con Lisandro Martínez Con el otro Argentino Por lesión Otra lesión más Para uno de los campeones Mundiales En Qatar 2022 Saliendo el francés Con Maguire Medialuna del área Por primera vez En 21 minutos Se calmó el partido Se planchó ahora En Old Trafford Porque sale El United Del fondo Libre Porque lo deja Avanzar ahora El francés Caguara Abrió hacia el sector Derecho Con el portugués Dalot Dalot Que engancha Hacia el medio Juega para Maguire Tres cuarto cancha Tres cuarto cancha Para el United Que sale con tranquilidad En su cancha Del local Contra el líder Porque ahora recién va a presionar Soboslay La salida de Maguire Perbelota hacia la derecha Dalot de primera Que bien que lo encontró Garnacho Gira Garnacho No hay falta de Maguire Se la robó Se la robó Su compatriota Se viene Alexis Maneja entre corto cancha El Diva Maguire Jugó para Luis Díaz El centro hacia atrás Termina sacando La pelota Al Francesca Guala Le vuelve a quedar A Macalice La puerta del área Abrió para Endo Va el japonés Que bien que la filtró Al área La sacó de cabeza Justito Justito salvó Mainó El chico de 18 años Ahí corre de la derecha Para Liverpool Buen anticipo de Mainó Que termina salvando Otro avance Del Liverpool 22 minutos de juego A la carga aérea Ya lo vemos A Van Dijk Ya lo vemos A Kwanza Va Liverpool Con una lluvia Bastante intensa No el Trafford Quiere llegar Al liderazgo De la Premier League Del conjunto de Klopp Hay un trencito Que arman en el área Atención con el 78 Va Kwanza También al área Van Dijk Que se queja De que lo agarran Por ahora Es todo lícito Va a venir El centro de la derecha 22 minutos de juego El centro cerrado Darwin Núñez Gol Luis Díaz Gol 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 El de Liverpool Y el que mira La tocó El que mejor presente Tiene Que es el colombiano Llegó al gol Darwin Núñez Que ganó El primer palo Y le quedó En el área A la chica Para empujarla Flojita respuesta De Donana Y a los 23 minutos Más puntero que nunca El líder Por el otro Trafford Gran centro Buen envío De Dominic Bolosay Al primer palo Para Darwin Núñez Que parecía Un centro despejado La pelota Va con un cabez Con el cabezazo Darwin Núñez Termina siendo Una asistencia Para la volea De Luis Díaz Que estaba Con poca presencia En el partido Sin embargo Termina convirtiendo El primer gol Del encuentro Y gana El Liverpool Y bien merecido Lo tiene Puño cerrado Para el club Que no lo festejó Tanto Porque bueno 23 minutos Vamos Es un gol Que sirve demasiado Pero nos queda demasiado No se te ocurre Cambiar De canal de Youtube Deja tu like Suscribite Y no lo estás En un ratito Te voy a estar Diciendo la agenda De futan gol Y ya llegamos El primero Fue Luis Díaz El que menos Importancia te tiene En el ataque De Liverpool Si el que menos Participación Estaba teniendo En el encuentro Pero ahora Convirtió el primer gol Y se hace Protagonista De la pelota Bueno Tiro libre Para el United La mitad de la cancha Ya se apura Es justo el resultado Si es muy justo Hubo más ocasiones Y con más Más chances Más claras Del parte Del Liverpool Que sobre el Manchester United Sin embargo El Manchester United En los primeros Cinco minutos Merecía llevarse El primer gol Pero no supo Encontrar bien Esa oportunidad Donde veíamos Un Liverpool Más despistado Y la perdió El United Y va por el medio Se abren las puertas Porque va por la izquierda Trepando Robertson El Buscapiete Y acaba La tirada atrás El rebote Dalot le vuelve Y le vuelve a girar Por la izquierda Robertson El centro A la chica Saca Maguire Le vuelve a girar Por la izquierda A la escocela Deja que se vaya Por línea lateral Para que tenga más tiempo Para tirarla al área Con las manos 25 minutos Está golpeado La pelota Termina quedando muy mal parado Defensivamente Eludida de cabeza Nadie la baja Con el pecho La terminó matando Casemiro La recuperó Por allí Subosla y tocó Para Robertson Robertson Que centralizó Con el japonés Endo Va Wataru La perdió Endo Y se viene la réplica Del United La maneja Hoglur Va el número 11 Va el centro delantero Abrió para Rashford Bruno Fernández Que aparece también Gran amague Y falta contra él Marca Taylor Tiro libre Para el Manchester Que respira Si Buena recuperación De Meynó Que abrió con Hoglur Hoglur Que encontró Opción de pase Lo encontró con Rashford Y ahora Termina teniendo Esta falta De McAllister Es una gran oportunidad Para el Manchester United De con este tiro libre Enviar la pelota al área 26 minutos De la primera parte En el Old Trafford Con una llovizna Está ganando El puntero Ahora del campeonato El Liverpool Bueno El City Y el Arsenal Esperan que en esta jugada Termine el gol Porque es tiro libre Para el Manchester United Frontal al arco Que defiende Que alejar Viene el centro El segundo palo Puede estar El empate La bajaron Y no pudo Debiarlo a nadie De la de Chica No pudo Debiarlo a nadie De la de Chica Ganó Hoglur Fue el segundo palo Pasaron todos Tuvo un empate De forma aislada Del United Anticipaba que se venía Una gran oportunidad Para el Manchester United Y la aprovechó muy bien Pero no supo Concretar El envío al área Para Casemiro El cabezazo Que lo intenta Bajar la pelota Para que alguno De los jugadores La termine empujando Hacia la red Sin embargo No llegó Hodlum Que termina Encontrándose Con varios De los defensores Del Liverpool Es una oportunidad Desperdición Una oportunidad Bien aprovechada Pero que no se pudo Concretar Lo que podría haber sido El empate Del United Bueno Ahí Gonza Nuestro productor Nos dice Hablando de la lesión De Lisandro Martínez Se quiso la pierna derecha El 4 de febrero Volvió el sábado pasado El sábado pasado Ante Brentford Y se lesionó en la semana En el entrenamiento Un desgarro en el sol Va el United Para buscar el empate Tiene el área Joglu No le pudo pegar Porque lo tenía tres hombres Marcándolo Sacó Macal Y se lo toca Casemiro Daló que juega Hacia el medio Con Joglu Fuera del área Ataca al United Con Garracho Por la derecha Amaga ante la marca De Robertson Y con todo Llegó Daru Núñez A sacarla Hacia un costado Pide la infracción De Garracho 28 minutos de juego Se queja el argentino Veremos que cobra el árbitro Yo creo que No lo ve Igual que Garracho Si Yo creo que Fue una falta Que Donde no No veía Que se venía El El jugador Uruguayo A toda velocidad Y termina chocando Con Darwin Núñez Veremos si termina Dando la falta O el lateral Para el Manchester United Si Termina dando la falta Finalmente Y se levanta El jugador uruguayo Repasamos Los bancos Esplentes y pesados Por las alternativas Que tiene Ten Hag Con la 1 En el mejor canal De transmisiones Deportivas Estás en foot Con la pelota Ahora Van Dijk Van Dijk se apoya En la Argentina McAllister Que bueno que es Alexis Bien por Alexis Tocó para Endo Luis Díaz Que la terminaba perdiendo Le rompió el pecho Maguire a Daló Cuando anticipaba La pelota que le terminaba quedando Ahora Casemiro Casemiro hacia atrás Para Daló Daló que la filtra Se va a servir Hay infracción Contra Bruno Fernández La cobra El árbitro del partido Anthony Taylor Falta del japonés De 31 años De Endo Tiro libre En el círculo central En 30 minutos Para el United Durísima la falta Del japonés Hacia Bruno Fernández Y el Manchester United Estará Estará Enfocado en las pelotas Para estas oportunidades No las va a querer Desaprovechar Los Diablos Rojos 3 cuartos De cancha La tiene la pelota Daló Abrió hacia el sector derecho Con Garnacho De lo más interesante Que tiene el United Lo más peligroso Lo marcó Lo marcó bien de cerca Luis Díaz Tuvo que retroceder Argentino ahora Con Casemiro Quiso jugar de primera Hacia el área Para Howl Le falta mucha creatividad Al equipo local Si Está Muy errático El match De United El envío largo En buscar un pase No concreta mucho La tenencia De la pelota En el área La tiene Kelger Sale hacia derecha El arquero de Liverpool Ganaron a cero Los rojos Y están quedando Punteros De esta Premier League Fecha de 31 Nos quedan Unas cuantas fechas Son puntos Importantísimos Porque es el clásico Del noreste Hace una semana Le ganó al United Por la FK Un partido Un partido complicadísimo Que bueno El City y el Arsenal Esperan que Los que ganen Despierda puntos aquí En el teatro De los años Por la derecha Va el líder Porque quiere llegar Al segundo Sabe que es un resultado Muy abierto Hasta el momento Darwin Núñez Que vuelve a jugar Para la derecha Con Bradley Braley Braley que luchó Contra Rashford Garó Casemiro Casemiro para Rashford Va el inglés Retrocede con el arquero Le mandó un compromiso A Nana Le picó la pelota Y tuvo que controlarla Con el pecho Del ex hombre del Inter Abra hacia el sector Derecho Ahora con Dalot Va al portugués Vuelve a jugar Hacia el área propia Con Maguire Sale desde el fondo El Manchester United No la presiona La salida del Liverpool 31 minutos De la primera parte Ganó 1 a 0 El conjunto visitante Con gol de Luis Díaz Que la única Que tocó importante Fue esa La del gol Y la de ahora Que la terminan sacando Hacia el lateral En 32 minutos de juego Si Nuevamente El United No logra avanzar En mitad de cancha Cuando llega A ese sector Termina En duda Termina Como incómodo No encuentra El pase Nadie se muestra Para un juego Colectivo Y es ahí Donde el Manchester United Tiene que empezar A trabajar En el segundo tiempo Pelota Para Maguire Círculo central El Kinetli Del noroeste El primero fue En 1894 Y ya estamos En 2024 Otro clásico más Encaro Rashford Por la izquierda Buen sombrerito Puerta del área Le pasa Por la izquierda Juan Bissaka Llega hasta la línea De fondo El inglés No pudo comer A bien con Rashford Recuperó Brale Que es una de las sorpresas En esta temporada Para Liverpool Ante la decisión De Alexander Arnold Apareció este chico Va en tres cuartos De cancha Atacando al United La perdió El chico Maino Va a la réplica Con McAllister Círculo central Jugó para Luis Díaz Por afuera Va Robertson Es buena Para Luis Díaz Abrió para Salah Tapó Nana Tapó Nana No le pegó Piden el egipcio Igual Buena respuesta El arquero Tuvo el segundo Los rojos Gran atajado Gran atajado Gran atajado Nana Evitando el segundo Del Liverpool Y qué mal parado Quedó el Manchester United Dejó muy abierto La posibilidad Para que el Liverpool Pueda concretar Su Segundo gol Es ahí donde Diego Se le escapa La marca Porque tenía que Abrirse más Para su banda Para su sector Y termina La termina dejando Totalmente libre Donde abre la apertura Bruno Donde abre la apertura Osbolos Para Salah Y que termine Rematando al arco A Sencic le quedó Salah De zurda Unana Nuevamente El corner Repasamos Que para lo que Se va perdiendo La transmisión El Liverpool Está con la camiseta Alternativa Se le dicen Los rojos igual El otro equipo Son los Diablos Rojos Que es el Manchester United Para la gente Que no lo sabe Ahí en la cajita De los comentarios Corre nuevamente Para el Liverpool De la izquierda Creo que se iba La pelota ¿No Marquitos? Si parecía Que se iba la pelota Sin embargo Onana No quiso Arriesgar No quiso comprometerse Y termina enviando La pelota al corner El centro de Robertson No pudo ganar Sobolai Tampoco Luis Díaz No le quedó en la media luna La pelota le quedó A Bradley Y ahora se viene Sobolai Que bien que la jugó Para el remate Darwin Apenas por arriba Del travesario El uruguayo De a poco De a poco El equipo del club Va haciendo méritos Para llegar al segundo Mala marca Hacia Muy mal hecha la marca Hacia Darwin Núñez Que termina rematando Al arco Desde Desde la punta Desde un vértice Del área Pasando muy cerca Para Onana Se podría venir Se podría venir El segundo Del Liverpool Pero claramente Este primer tiempo Está siendo totalmente Dominado Por los de club Claramente Vemos Quien está teniendo Una gran temporada Como el Liverpool Y el United Que tiene un buen equipo Que está en puesta Europa League Pero le cuesta Realmente demasiado Todo Al conjunto Del holandés Del ex técnico Del Ajax De Eric Tenjaga Ya se latera Por la izquierda Juan Bissac Que le hizo Realmente mal La terminó perdiendo Recupera la mitad De la cancha El Liverpool 34 minutos Casi 35 En la primera parte Gana un asedio Con gol de Luis Díaz Lo está viviendo Por foot and goal Dejá Tu comentario Tu like Suscribirte Y no lo estás Porque estás En el mejor canal De televisión deportiva Va Van Dijk Con el balón Estamos en simultáneo En forma vertical Y en horizontal Por la izquierda Va Liverpool Tiene el campo Para ahí Robertson Jugó hacia la puerta Del área Atención Con Sobol Lyle La pelota Para Salah De volea Por arriba El máximo goleador De este clásico Por ahora está Salado Si por ahora Está muy Para el Manchester Para el Liverpool Totalmente Dominio Del equipo De Klopp Otro intento Otra vez Por la banda Por la banda izquierda Por el lado De Diogo De Diego Dalot Que no está teniendo Un buen partido Deja muy abierto Ese espacio Y es ahí donde El Liverpool Comienza sus jugadas Más de 200 personas Tenemos en forma vertical Y aproximadamente 50 En la forma tradicional En Youtube Saludos para Cristian Velasquez Que andan comentando Para allí Sale un anna de fondo Bochazo largo Hacia la izquierda Para Rashford Se le terminó yendo De la cancha Arojados Los hinchas De la Manchester United De los Diablos Rojos Porque no hay reacción Del equipo Había arrancado De la mejor manera Hasta hubo un gol De Garnaccio Que por poquito Estaba de posición Adelantada Va atacando Por la derecha Liverpool Con Bradley Y bueno Al piso fue El chico Maino Va a ser lateral Para el Manchester United Que tiene Estos suplentes El Manchester O el Liverpool Ticho El Liverpool Perdón Con la 13 Adrián 2 Josef Gómez 5 Ibrahim Conaté 21 Constantino Simicas 17 Curtis Jones 38 Ryan Gravenberg 19 Harvey Elliot Y con la 18 Cody Gakpo Y 76 Hayden Danz Bárbaro Se viene el Rashford Por la izquierda Pika Hoaglu La tiró muy larga Se le termina yendo El número 10 Igual por las dudas Juan Zap La termina sacando Del campo de juego Pero línea Marcó Que se le había ido A Marcus Casel lateral Bradley Jugó para Alexi McAllister Uno de los mejores volantes De la Premier League Va el número 10 Entregó hacia atrás Para Van Dijk Sale Virgil Se apoyan Juan Zap Poca actitud En el conjunto Local Sale Los rojos Ahora Con la pelota Van Dijk Van Dijk Que abre hacia la izquierda Para Robertson Val Escocés Se apoyan El Eger Saliendo El arquero Del Liverpool El arquero suplente Que bueno Le terminó sacando El puesto A Adrián Que era El suplente De Alisson Ante la elección De brasileño Está atajando Ahora Kelleher Que ya tiene Unos cuantos partidos En la espalda Por ahora El Liverpool 73 Arsenal 71 City 70 El Aston Villa Del Divo Martínez 60 El último Que estaría clasificando A la Champions League Muy lejos Queda el United Para soñar Con la Champions Bueno Por lo menos Están puestos De Europa League 38 minutos De juego Va a haber Lateral de la izquierda Para el United Si nos queda un poquito En el partido Se está comenzando A chatar En estos últimos minutos Que estamos viendo Desde los 35 en adelante No hemos visto ocasiones Para ambos equipos Creemos que El Liverpool Busca Resguardarse Ya se lo nota Muy cansado A varios jugadores Del equipo De Klopp Y prefieren Tomarse un refresco En el En el entretiempo Mientras que El Manchester United No está teniendo Reacción Ante La Ante Ante El lento rendimiento Que está Teniendo El Liverpool De Klopp Con la pelota Fuera del área La tiene ya Kelger El arquero De Liverpool Apoya Ahora en Endo Endo para Kelger Kelger hacia la derecha Ahora para el chico Juan Sala Metió larga Buena bolcha Para Darwin Núñez Sacó de cabeza Juan Bisaca Complementó Maguire La pelota que está En el círculo central La mató bien Endo Endo hacia atrás Para Van Dijk Ya se mandó el ataque Por la derecha Pero la pelota Está por la banda izquierda Con Robertson Va en lateral Escocés Tocó hacia el medio Para el japonés Endo Endo para Van Dijk De izquierda Hacia la derecha Ahora con el chico Juan Sala Se viene el Liverpool Pelota para Van Dijk Van Dijk Otra vez para el japonés Va el conductor Que tiene el Liverpool Hoy junto a McAllister Luis Díaz Lo trabajó bien No hay infracción Bien por Anthony Taylor La pelota que la tiene Dalot Dalot para el número 53 Se viene Caguala Quedó en el piso Luis Díaz Por ahora no lo paró Taylor Creo que lo va a detener Ahora no Dice que siga La tiene por el medio Ahora el Manchester United 40 minutos de juego ¿Qué le pasa a Luis Díaz? Sí, está tendido En el campo de juego Se detiene el partido Se toma el El pie El tobillo Izquierdo Se detiene el juego Tincho Una dura falta De Juan Balá Hacia el colombiano Que no pudo recuperarse Le dice igual El árbitro Que se Que se levante Mientras tanto Tokio aprovecha Para hablar con el argentino Alexis McAllister Que rápido Que se adaptó Al Liverpool No, número 10 Sí, sí El Alexis McAllister Claro Ha sido un refuerzo Muy importante En la temporada Y el entrenador alemán Jürgen Klopp Lo marcó constantemente En sus conferencias De prensa Bueno, vemos recién El teatro Los dueños En el Old Trafford 76.000 espectadores El día de hoy Allí En Inglaterra Dejó de llover Por ahora No hay ni siquiera Una llovina En el campo de juego Que está rápido Sale contra el Quiria Lunaite Como si estuviera Ganando el partido La pelota la tiene Caguala Largo para la mitad Del campo Con Rashford La metió de primera Para el danés Bajo No puede llegar El número 11 Sale hasta la puerta De la de la Kelger Dominó con la pelota Y sale por abajo Ahora Con el central Cuansada Cuansada Hacia la derecha Ahora con el japonés Centro Se mueve por todos lados El japonés Que bien que la filtró Para que vaya Salá Marcó mal Rashford También mal chico Va Bradley Y está el segundo Jugó hacia el medio Lejano Pasá para Luis Díaz Que bien Darwin Que bien abrí La pierna Darwin Núñez En el punto penal Luis Díaz Que quiso tirarla Colocar Apareció la pierna Del futbolista Maguire Y hay corne Para Liverpool Quiero aclarar algo Sobre los cupos Que se le otorgan A los equipos ingleses Para la Europa League El Manchester United Por el momento Está en fase De clasificación Para la Europa League Pero En caso De que el campeón De la FA Cup No sea un equipo Que esté en puestos De Champions Se le otorga A ese equipo Y el sexto Iría a la fase De playoff De la Conference League Buenísimo Ese dato Que nos aporta Marquito Martínez Ahí corre Del enemigo sector Donde llegó El primero Para Liverpool Atención El centro Para Luis Díaz No pudo ganar Tampoco Dargunu Y sacó Del fondo Y o Dalot Le quedó de balón A Robertson En el círculo central Vuelve a escuela Hacia la derecha Con Salah Sacó de cabeza Casemiro La pelota Que termina Quedando El chico De 18 años Maino Juega para Dalot A lo del Manchester Es una falta De coordinación De creatividad De todo En 42 minutos No hay coordinación No hay juego No se lo que va a ser preciso A veces no tenemos Buen control De la pelota Por varios Los jugadores Sobre todo De Bruno Fernández No se conectan Muy bien Los delanteros Con los mediocampistas Con Maino Con Garnacho Y ha sido Bastante errático En el Intento De salir jugando El Manchester United Si el Liverpool Pone en segunda Se lleva el segundo Y va atacando Ahora el futbolista Bradley por la derecha Llega Luis Díaz Y marca por la izquierda A ver Salah Tiró al área Para Luis Díaz Tampoco pudo Dargui Núñez Anticipó Onana En 43 minutos de juego Hablábamos antes De los arqueos Del Liverpool Al hizo 24 partidos En la temporada Y con este Llega lo está empatando 24 partidos Mientras que Adrián No jugó ninguno El arqueo de 37 años El experimentado español Los tres arqueos De Liverpool Va con el balón Por la izquierda Ahora Luis Díaz Que bien que fue al piso Dalot Que hiciste el colombiano La terminan perdiendo Para la contra Con el lateral derecho Bien para Rashford Lo de Bruno Ferraris También es la cuarta Seguida que pierde El portugués El número 8 Va por la derecha Ahora Bradley La filtró Para que se venga Salah En cara al egipcio Salió lejos A marcarlo Maguayo Lo vienen agarrando Creo que no hay falta Igual después se temía Llegando la pelota Por la adelante Maguayo Que es algo Bastante inestable Con el balón En sus pies El número 5 Lateral para el Liverpool De la derecha 44 minutos de juego Va a hacerlo Bradley Gran partido del 84 El único amonestado El partido ¿No? Si Amonestado por ahora Solamente Conor Bradley Del Liverpool Pelotas El verte Se deralla El gran taco Dargo Núñez Jugaron para que se venga Bradley Bradley hasta atrás Con Van Dijk Van Dijk Esa pollo Y venga Para Somos Lai El número 8 Va el húngaro Juega hacia el medio Ahora para Endo Para el japonés Endo para Somos Lai La pide por la izquierda Ya Roberts La pelota que pasa Primero por Van Dijk Hay que ver cuánto se recupera Me imagino que Un minuto nada más Porque casi que no se detuvo El juego La pelota la tiene La pelota la tiene Keldger Juega otra vez Hacia la derecha Para que se venga Bradley La filtra Para que ataque Ahora Somos Lai Le pasa por afuera A Salala Perdió el número 8 Ahora ataca El Manchester United Por la izquierda Con Bruno Fernández Apoya en Rashford Rashford que centralizó No la puede anticipar Maynard Y recupera el Liverpool Que de hace 15 minutos Largo que controla El partido Y va por la izquierda El uruguayo Va Darwin Núñez Haga tensión Que pone en medio Llega McAllister Entró al área Darwin Tocó para McAllister Para Darwin Hay que ver Si ha terminado tocando Nana Creo que no Va a ser saque De arco Lo volvió a tener Darwin Núñez No tuvo mucho ángulo Jugamos hasta los 47 Otra vez por la banda izquierda Otra vez por el sector De Diego Dalot Buena triangulación Buena combinación Entre Darwin Y Robertson El jugador Toca con el escocet Pared Pase directo Para Darwin Núñez Que termina rematando Al arco Y gran atajada De Onana Para salvar al Manchester United De que no estire La ventaja al Liverpool Salvó Onana Está en posición De adelantada Igual el hombre De Liverpool 46 minutos de juego Y como siempre Decimos con un equipo Está mal Lo mejor que le puede pasar A United De que ya se termine La primera parte Ver si mete algún cambio El medio campo Totalmente estático Y cuando tiene que hacer Algún pase largo Todos se equivocaron En los barones largos Sale ahora Al Liverpool Perotazo largo No va a llegar El futbolista Colomero Si la dejó en el campo Como la cosechó Luis Díaz La jugó hacia el medio Salah que va por el medio Macaliste de primera Con mucha clase Para el rebate De Sobolay Pasó por el medio Brale Y le tenía que haber prendido Meche de primera Brale Daro One Piece Saca y corre La última Para el Liverpool Buen intento Cerrado Va Roarston Quedó muy corto De altura Saca el primer palo Bruno Fernández Pero hizo una chance clara Y creo que fue la última De esta primera parte Se va a llevar El silbato a la boca Anthony Taylor Cuando anuncia Que se terminó La primera parte Gana el Old Trafford Gana el Liverpool 1 a 0 Con gol de Luis Díaz Y lo estás viviendo Por foot and goal Terminó el primer tiempo Y estás En foot and goal El canal De las mejores Transmisiones Y como siempre Nos acostumbramos Al cabo De los primeros 45 minutos Así titula Marco Martínez Esta primera parte El Liverpool Se lleva El triunfo En el primer tiempo Y el Old Trafford Totalmente Decepcionado De su equipo Mates LLNM En Mates LLNM Tenemos a tu mejor Compañero de ruta Vendemos mates imperiales Camioneros y personalizados Para que tus viajes Tengan otro sabor Estamos en En Gualeguay Entre Ríos Pero podés contactarnos Por envío A todo el país Contactate al 344-46-8330 Para que Renzo Te dé la mejor atención Y tengas el mate Que te gusta Mates LLNM Almacén de limpieza Almacén de limpieza Atendido por sus propios dueños Almacén de limpieza Almacén de limpieza Papelera Amadeus Terminamos de limpieza Terminamos cueros de todo tipo Y casas de limpieza Y casas particulares Fumigaciones FIJ Contamos con sucursales En Caballito Y en Villa Lugano Búscanos en Google Fumigaciones FIJ Contratá una empresa habilitada Contratá FIJ Autoelevadores y tapirú Venta de repuestos Y máquinas 0 kilómetro Importador directo De autoelevadores Apiladores eléctricos Con batería de litio Zorritas hidráulicas Y eléctricas Reparaciones en general Y servicio preventivo En su domicilio Llámanos al 4228-8712 O por WhatsApp Al 11 28 69 2064 O visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo Cueros para vestimenta Excelente calidad y materia prima Nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste Contactanos al 11 33 40 77 72 O a nuestro Instagram Arroba Claudio Céfalo O al mail Claudio10 Céfalo Arroba Gmail Punto com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 La floresta indumentaria Indumentaria deportiva masculina y femenina Talles desde el S al XXL Remeras Joggies Sudaderas Calzas Buzos Buzos Y mucho Y mucho pero mucho más Contactanos al 11 61 63 60 36 11 61 63 60 36 Nos encontramos en Arregui y Cuenca, Villa del Parque La Floresta Indumentaria Productos importados de excelente calidad 11 61 63 60 60 36 Haces deporte La Floresta Indumentaria Milanesas de soja Nutritino Milanesas de soja rellenas con porotos orgánicos Rebozadas en salvado de avena y con opciones veganas y vegetarianas Encontranos en Instagram como Nutritino Wild Whatsapp 15 54 92 95 83 Estamos en el Barrio de Floresta Pero contamos con cobertura en Capital Federal y alrededores Comer rico y sano Nutritino Muy bien Regresamos en Inglaterra En Old Trafford El Liverpool está ganando 1-0 Manchester United Y está ganando un punto en la Premier League Así lo analiza Marco Martínez Comenzando con este análisis del partido Creo que en los primeros 10 minutos hemos visto ambos equipos con Intenciones de salir a buscar el primer gol del encuentro Donde buscar romper el empate en lo mayormente posible Pero veíamos que el Manchester United comenzaba a ser impreciso en el pase A ser muy errático A perder la pelota en la mitad de cancha Y es ahí donde el Liverpool empieza a ser más dominante Lo empieza a encerrar al equipo de Erin Tech Hub Y comienza desde todos los puntos del área, desde todos los sectores Por las bandas y también por el centro A generar varias situaciones de gol del partido Finalmente termina encontrando el gol Lo encuentra desde una pelota parada Desde el córner Un centro que parecía que se iba pasado Pero que termina en la cabeza de Darwin Núñez Y con un cabezazo que termina siendo un pase Para Luis Díaz que termina rematando de golea Y abriendo el primer gol del encuentro En eso el Liverpool no se quedó atrás Siguió buscando el partido Y lo siguió intentando por la banda izquierda Se quedó muy abierta Donde la ha dejado Diego Dalot Muy libre en la marca Para que Luis Díaz y Andrew Robertson Terminen generando varias situaciones de peligro Y desconcertando y desequilibrando muy bien A la defensa del Manchester United Ha tenido también bastante protagonismo Alexis McAllister Donde ha intentado generar situaciones En varios momentos del partido Como decíamos Abriendo el juego con Darwin Núñez Con Luis Díaz También con Salah Y con Esbolozay Pero el protagonista siempre ha sido El argentino Alexis También Andrew Robertson Se lo ha visto muy bien Por la banda izquierda en el anticipo En la recuperación Conor Bradley por la banda derecha Abrió un juego muy bien con Salah Buena recuperación de pelota Dejando En En fuera Dejándolo afuera Cambeteando muy bien Y dejando totalmente libre Un espacio abierto Por la banda derecha Para que abra juego Con Alexis McAllister Que conectó muy bien Y creo que el Liverpool Está teniendo unos buenos minutos Estuvo buenos primeros 45 minutos Y es Claro La victoria Porque ha tenido mayor tiempo La pelota Fue el que más situaciones de gol generó Y Ha sido Más limpio En las entradas Y en la recuperación Y también en los quites Y ha tenido Mejor control de la pelota Por sobre el Manchester United Se lo ha visto muy impreciso A Bruno Fernández A Hodlum A Marcus Rafford Totalmente desaparecido Un Garnacho Que tuvo sus situaciones En el momento del partido Pero no Logró conectar muy bien Con sus compañeros Un Kobe Mainó Que Intenta ser un jugador Toro terreno Pero no lo logra Concretar Y un Diogo Dalot Que fue para mí El más impreciso En la parte defensiva Del Manchester United También no cabe La responsabilidad De Kamalá De Harry Maguire Y de Bambisaca Se abrieron Varias oportunidades Por la banda Izquierda Con los remates De Salah Onana Ha intentado evitar El segundo gol También intentó evitar El primero Pero se lo ha tenido Ha tenido actuaciones Muy importantes El arquero Camerunés En el partido Gana el Liverpool Y puede llegar a ver más En el segundo tiempo Muy bien Allí pasaba El comentario De entre tiempo En la voz de Marco Martínez Te voy a tener Tiempo Porque no están los jugadores En el campo de juego Para ir repasando Lo que fue esta Dijésima segunda fecha Que hoy tenemos Últimos partidos Arrancó Ayer con Bueno Siete partidos Esta fecha 32 Con la victoria Del City 4 a 2 Contra el Christian Palace Lo llegó ganando El conjunto local Con gol de Matita Y rápidamente Lo dio vuelta El City Con goles de De Bruyne Lewis, Haaland Y otro más De Kevin De Bruyne Y doblete ayer Para el Belga Descontaba Edwards Sobre el final del partido Victoria 4 a 2 De los City 3 a 3 Fue para Aston Villa Contra Bradford Goles de Watkins Rogers Y otra vez Watkins Doblete para el hombre De Aston Villa Mientras que el Brentford Marcaron Jorgensen Beumo Y Wiza El Everton Gran triunfo Para escapar un poco De la zona del descenso Le ganó 1 a 0 El Barley Con gol de Calvert Lewin El Fulham Perdió de local 1 a 0 Contra Newcastle Gol de Guimarães Luton Town Victoria buena Para soñar con quedarse En la Premier League Le ganó 2 a 1 Sobre el final Por Nemoves Arrancaba ganando El conjunto visitante Gol de Tavernier Y Clark y Morris Fueron los autores De goles para el conjunto Local Para que soñar Que el Luton Town Se quede En la Primera División Inglesa También Ayer hubo un gol Olímpico Entre el gol de Hunter Antony Wetham Lo arrancaba ganando El World El Hilton Gol de Sarabia De penal Gol de Paquetá También de penal Y de World Promise Para darle vuelta En el segundo tiempo El Brighton Cayó 3 a 0 Contra el Arsenal Gol de Saka Haber Y Trozar Para el conjunto De Arteta Que también sueñan Con esta Premier League Hoy bueno El resultado parcial Entre el United Y el Liverpool Que lo ganan Los Rojos Por 1 a 0 Y después 13 a 30 Vamos a dar con Schaefer United Contra el Chelsea Y a las 14 horas Tottenham Contra Nottingham Forrest Un poco el análisis De esta fecha 32 de la Premier League Bueno hablábamos también De que en Foot and Gold Teníamos una agenda Bastante importante Así que la vamos a ir Repasando Ahora En este En este Entre el tiempo Que todavía tenemos Un par de Minutitos más Así que Te la voy a estar Repasando ahora De que Tenemos otro partido El día de hoy Vamos a estar A las 21 horas Con River Central En la voz de Matías Marley En los comentarios Francisco Espósito Después nos volvemos A encontrar el martes 9 de abril 16 horas Para la Champions Con Real Madrid Manchester City Matías Marley Y el querido Nicolás Pandolfini En los comentarios 21 horas Juega Boca Para la Copa Sudamericana Contra el Sportivo Trinidense Matías Marley Y Gonzalo Cristal En los comentarios Nos vamos a también A encontrar el miércoles 10 de abril Próxima semana Con más Champions PSG Barcelona Matías Marley En los relatos Pandolfini En los comentarios 19 horas Copa Sudamericana Independiente Del Valle San Lorenzo Con Sebas Traversi Y bueno Va a estar Gonzalo Cristal También por allí 23-30 Va a jugar El Inter de Messi La vuelta Contra el Monterrey Va a estar Retrando Matías Marley Comenta Francisco Espósito El jueves Liverpool De Uruguay Contra El Liverpool Perdón Contra el Atalante Para Europa Este Liverpool Que estamos transmitiendo hoy Matías Marley Y Dante González En los comentarios River Nacional Con Matías Marley Y Carlos Cáceres Y bueno Lo último que te voy a repasar Antes que arranque El fin de semana El viernes Vamos a estar Con Real Betis Celta Matías Marley Y Leonel Carreño Lo último para Para repasar En la jornada De la De Futangol A ver acá Porque me están diciendo Juegue Príncipe Bueno 120.000 Casi 400 suscriptores Dijimos que la meta Para esta transmisión Era 120.500 Estamos a 100 suscriptores De lograr este objetivo El día de hoy Así que si no Estás suscripto Suscribite No sé que estás esperando Amigo Ahí te dije Recién toda la agenda Del mejor canal De transmisiones deportivas Todas las mejores Narraciones están acá Dejá tu like A la transmisión Si te está gustando A ambas transmisiones Si nos podés ayudar Nos darías una gran mano Amigo Y en cualquier momento Te voy a estar leyendo Porque lo que ustedes Nos dicen Es de suma Importancia De dónde De dónde De dónde lo estás Escuchando Que opinan De partidos Y lo va a poder Dar vuelta El Manchester United Que está siendo De local Le está costando Demasiado Como lo decía Marquito Martínez Prácticamente Están todos desaparecidos De mitad de gancha Para adelante Menos Alejandro De juego O que no pudo conectar Con varios De sus compañeros Pero creo que Lo hemos visto Al argentino Con intenciones De poder Concretar en el partido Y bueno Estuvo muy cerca Garnaccio De llevarse El gol Para el United Sin embargo Sus compañeros No pudieron Hacer lo mismo O acompañarlo En el buen Plurrendimiento Que lleva El argentino Alejandro Garnaccio En la primera parte Bueno Esperamos Para la salida De los futbolistas Todavía nos quedan Un ratito largo De entretiempo Así que Ahí están los jugadores Ya en el campo De juego Finalmente salieron Los del Liverpool Con todo Están haciendo Estos precompetitivos Raros Una técnica rara Porque salieron Del banco De suplentes Y ha sido Un repetitivo Extraño ¿No? Sí Están Hacen movimientos De precalentamiento Para salir Al campo De juego El Liverpool Entra con todo A la cancha Entra con confianza Entra De la mejor manera Y cómodo Siendo el líder Del torneo Exactamente Si no viene El segundo tiempo Le vas a ver En foot and goal Arranca el segundo tiempo Y estás En foot and goal Saludos Saludos Para Cristo Fuertueña Para Momo Fuego Para Mateo Agustín Mollano Para Royal Cadena Vamos Para Teodoro Montenegro De Colombia La Guajira Full sintonía Teodoro Montenegro Álvarez Saludos Amigos Para Aliso También Este no va a venir De complemento En foot and goal Deja tu comentario Suscribite Si no estás Deja tu like Por favor Deja tu suscripción Que acá el príncipe Puso que queríamos llegar A los 120.500 Estamos a 100 Nada más Movió ya Liverpool El remate Sobolá Este primer segundo El complemento Que hizo Madrugar A Onana Que pasó con Tenhek Salió bastante tarde No el holandés Exactamente Salió Después del inicio Del segundo Tiempo Salió demorado Pero Con algunos aplausos Del varios Fanáticos Del Manchester United Y va el Liverpool Que queda el segundo No confía De 1 a 0 Pelota para Salada Sacó a Guamizaca Casi se alarga Largo y Núñez Maguay Es de media Complementando La puerta del área Mucho mejor El Liverpool Como en la primera parte Saca a Guamizaca De cabeza Otra vez Lucha Endo Va el japonés La termina jugando Hacia atrás Van Dijk Para volver a rankear Con Kelleher Saliendo Kelleher Hacia el sector izquierdo Ahora con Robertson Robertson Que combina con Macalice Va Alexis Va el argentino Puso segunda Tres cuartos de cancha Va Alexis A ver que hace Puerta del área Enganchó para su perfil No le pudo pegar Abrió igual Bien para la trepada De Bradley Va por la derecha Conor Juega para Salada Salada al área Darwin Núñez Jugó para Bradley No entendió nadie La dejó viva Pero se le terminó Yendo finalmente La pelota a Bradley Y no fue buena La jugada esta Del Liverpool En un minuto de juego Primeros minutos Movimiento Más por el lado Del Liverpool Que ingresó Con toda la intensidad Para estirar La ventaja En el partido Va moviendo Va atacando Va atacando Por la izquierda Los Diablos Rojos Atención Fue a Lomín hacia el medio No puede llegar Bruno Fernández La contra con Darwin Núñez Por la izquierda Trepa Robertson Avanza el uruguayo A Darwin La maneja Pasa en la mitad Del campo Insiste Buena conducción Lo encontró Robertson Por la derecha Salah para Legor El centro para Salah La terminan sacando Ahí está el gol De Darwin En la línea En la línea Maguire Al lado Nana Álvaro Que era el segundo De Liverpool Que es muchísimo más Que el Manchester Pero por la izquierda Se viene el Rashford Y la réplica Quiere el empate United Llega Marcus Lo sacó Por cierre En esta Braille Entró al área Tiene que tirar el centro Como puede Línea final No tiró el centro Nunca Rashford Te lo perdió Marcus En dos minutos y medio Del juego Sale Ya el Liverpool Partido que arrancó Como en la primera parte Palo por palo La maneja Ahora Mohamed Vale egipcio Círculo central Que bien que caro Salah Puso tercera Gran cambio de velocidad Salah La filtró para Darwin Al piso Fue justo Justo Caguala Salvando lo que es el gol De Liverpool Si se viene un constante Palo y palo Como vos dijiste Tincho En el relato Vemos oportunidades Para el Liverpool Oportunidades Para el Manchester United Pero lo veo más sólido Al equipo de Klopp Como en todo el partido La maneja Ahora Garnache Para el United Uy Es el izquierdo Para Juan Pisaca Juan Pisaca Que se apoya en Rashford En la línea lateral izquierda Pelota para Maguire Maguire Ahora Para que se venga El futbolista Maino Maino Hacia atrás Para Caguala Caguala Nuevamente Para Maguire Va al inglés Estás en fútbol El mejor canal De televisión De televisión De deportivas Estaba viendo El chat de YouTube Para saludarlos A ustedes A Noel López A Marcella Sivaliro Que se escucha De Banfield Para Kid Lord Que hincha Por el Manchester United Le falta demasiado A los Diablos Rojos En su casa Está perdiendo Y va McAllister En cualquier momento Da la impresión Que llega el segundo Ataca ahora Luis Díaz Está a la puerta Engancha y le pega Con la derecha No Jugó para Salaza Con Guambisaca Con derecha Ataca con mucha Creatividad Con mucha gente Con mucha jerarquía Con muchos hombres El Liverpool Cuatro metros De complementos Estás en futangón No se te ocurra cambiar Mi canal de YouTube Porque puede pasar cualquier cosa La maneja en el fondo Ahora Robertson Robertson jugando En tres cortos de cancha Para el futbolista Endo El japonés Que luego va a jugar Hacia atrás Para Robertson Robertson Que le apoya Luis Díaz Díaz Hacia atrás Para Robertson Vale Escocés Juega hacia atrás Volve a arrancar Con Van Dijk Van Dijk Que se apoya En esta Premier League Está quedando puntero El Liverpool Con esta victoria No el Trafford Le entregó mal Ahora el remate Está de cancha Es un golazo 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 Gool 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 De la United De Bruno Fernández Que había hecho todo mal En la primera parte Pero tiene esa jerarquía Que lo caracteriza El número 8 El Liverpool Que venía haciendo todo bien Que no sufría Se equivocó en la salida Al lateral derecho Se equivocaron Se la dejaron Por adelante Del círculo central A Bruno Fernández Que no dudó En pegar al arco Porque estaba en cualquiera Que elegir No se esperaba igual El arquero de Liverpool El error de sus compañeros Pero de debilidad De cancha Bruno Fernández Por el empate No el Trafford Lo festeja el City Lo festeja el Arsenal El United 1 Al Liverpool 1 Es impresionante Esta distracción Que termina Costándole caro Al Liverpool La primera de Cuanza Pase mal entregado Hacia Virgil van Dijk Y la mala posición De Keleger Termina teniendo Una buena visión Bruno Fernández Para que pueda Rematar de primera Al arco Desde la mitad De la cancha Y atentos Al festejo de gol Ticho Haciendo silencio A los fanáticos Del Manchester United Debe ser Porque la primera parte Ha sido Muy vapuleado Por los propios hinchas Y entiendo El festejo De Bruno Fernández Pidiendo silencio Sin chada Que bueno No están tirando Para adelante Y en particular Me imagino Algún que otro grito Para Bruno Fernández Porque no había hecho Prácticamente nada Brunito Que tiene mucha jerarquía Lo decíamos en la previa De los mejores jugadores Ojo con la respuesta De United De que Le manda A atacarlo Al Liverpool Que prácticamente No le había generado peligro En la primera parte Llegó con un error De Liverpool Pero atención Que va Ahora el que es Escolta del torneo Va a Liverpool Que quiere volver A estar primero Con Darwin Y es el uruguayo La pierde Gran marca Del francés Canguala Le cometen infracción Quiere levantar a la gente El francés Se lleva los aplausos De la gente Ronald Trafford Cambia toda la ecuación Ahora con este gol De Bruno Exactamente Porque el Arsenal Está primero Por diferencia De gol Está primero Puntero Con 71 Lo sigue El Liverpool Con 71 Y luego El Manchester City Tercero Con 70 Ya sale Ya sale Igual que adelantado Que quedó Kelgen En la jugada Está bien Que todo el error Es del lateral Pero quedó Muy adelantado El arquero Y muy rápido Estuvo Bruno Fernández Para picársela Va saliendo Un United Que a ver si puede Subir un poco El ánimo Y se viene Falló el japonés Y va el United Por el medio Quiere dar la vuelta La maneja Ahora la pelota El jugador Maino Abrió para Ralf Por puerta del área Le quedó Su perfil Lo marcó Bima Callister Tuvo que jugar Hacia atrás Para Casemiro Va por el carril Del medio El United Jugó para Garnaccio Puerta del área De zurda Al desvío Para arriba El travesario Corner Corner Para el Manchester United Que en un abrir De cerrar el ojo Se le abrió el partido Y ahora El Manchester United Aprovecha el mal momento Del Liverpool Y se levanta Se levanta El equipo De Eric Ten Hag Corner Entonces Para El Manchester United Sector derecho Veremos Que pasa en esta Corner Para los Diablos Rojos Que lo empataron De forma aislada De forma Con el gol De su capitán De Bruno Fernández Quiere dar la vuelta No quiere gritar El City El Arsenal Viene el centro No pudo Cabezar Maguire La pelota que queda Por el segundo palo Va Rashford Va el número 10 Te quedaron los centrales En el área El centro quedó corto El primer palo El arquero El rebote La tenía atacando Van Dijk Lo explicó antes Aquel que es la gran respuesta Del 62 Tuvo el segundo El United Está golpeado El Liverpool Sí Desconcentrado Mejor dicho El equipo De Klopp Se cambia totalmente El panorama Del partido Con un gol Te puede cambiar Las emociones Te puede cambiar La mentalidad En el encuentro Y es ahora El Manchester United Que sale a atacar Ante un derrumbado Porque no logra Recuperarse del empate Jugada preparada Para Garnacho Y la perdió Garnacho Y mirá la contra Que regaló el argentino Son 4 contra 2 Tira el Liverpool Segunda La maneja Robertson Por la izquierda Va Darwin Núñez Juega hacia la derecha Atención al japonés Luis Díaz El segundo Pelota Y está Sí, 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 sí No, no, no Lo rozó En la derecha chica Lo rozó Darwin Núñez En la derecha chica Qué bien Que la mejor Liverpool El manual Del contragolpe Lo abrió De la mejor manera Liverpool Lo leyó muy bien Le faltó La parte más sencilla Darwin Núñez Empujarla Hacia la red Se lo perdió El uruguayo Saque de arco Para el United Así como llenamos De el ojo A Garnacho Durante el entretiempo Aquí reconocemos Que en este error Por este fallo Se vino la contra Del United Que llegó muy mal parado Una triangulación Entre Salah Luis Díaz Y el envío Pase corto Buscapieda al área Para que Darwin Núñez Termine simplemente Empujando la pelota En una diagonal Hacia el arco Sin embargo Optó O optó Mal pase Un mal remate Que terminó siendo Un pase al medio Pero termina Espejando Uno de los jugadores Matches del United Termina siendo un córner Finalmente el córner Ya lo hicieron mal Sale el United De contra En 55 minutos Que bien que fue El piso McAllister Bien por Alexis Centralizó ahora Para la trepada De Sobolay La filtró al área El piso Fue justo Dalo para sacarle El rebote Que lo agarra Lo cosecha El futbolista McAllister Nuevamente Alexis para Sobolay Sobolay Que la quiere cambiar Toda Pegó la pelota del árbitro Lo para el partido Anthony Taylor Otra no le queda Va a haber pelota Para el Liverpool Repasamos rápidamente Los suplentes del United Tenemos los suplentes Saben que tiene que ganar El día de hoy Está jugando contra el Manchester United Por ahora empate 1 a 1 Los Diablos Rojos Que es el equipo Que menos empates tiene En esta Premier League Apenas 3 El Liverpool que viene De un invicto De 9 partidos La última vez que perdió Fue 3 a 1 Contra el Arsenal En Londres Viene el centro De Sobolay Termina sacando El primer palo Casemiro La plata que le queda A McAllister McAllister Para Sobolay Se viene Lungaro Por la derecha Juga para McAllister Se quedó en el área Van Dijk y compañía La pelota para Robertson Que quedó como último hombre Abrió hacia el sector izquierdo Ahora con el balón Endo Va Guattaro Se viene el japonés Jugó hacia la puerta De la área Luis Díaz La abrieron Para que se venga Ahora Darwin Núñez Le quedó para la derecha Se debía la pelota Bruno Fernández Sacó de cabeza Le vuelve a quedar A Darwin en la puerta del área Lo presionó bien Wambisaka El taco bueno Robertson Darwin que no puede Taca desde el fondo Ahora el futbolista Maguire Quien la réplica Lo United Con Garnaccio No puede llegar tampoco Hognou No puede el danés Es palo por palo No se te ocurra Cambiar de canal de YouTube Avanza Bruno Fernández Juga hacia el vértice De la grande Con Salah Salah para Brunito Va Salah ahora Para que se venga Por el medio McAllister Entró bien el 10 Alexis Juga hacia el medio Para Salah Tiene el gol Salah Punto penal Salah giró Le queda para Zurda La marcan tres Hacia atrás El remate de derecha De McAllister Lo tapó justo Wambisaka Sufre el United Avanza con mucho poderío Con mucha jerarquía El Liverpool Cuando va 57 minutos Uno a uno Si Nuevamente El Liverpool Se despierta Intenta nuevamente Romper con el empate Y recuperar Lo perdido Pero vemos que Ahora el Manchester United Se lo encuentra más Más recuperado Más concentrado En el partido Va a ser lateral Defensivo Para el Manchester United Que pudo empatarlo De forma aislada Gracias a Liverpool Estuvo unos buenos minutos Después Y ahora se está durmiendo Un toquecito En el encuentro United Que está en puesto De Europa League Sueña con la Champions Y hoy gana ¿Qué pasa? Que lo están Esperando ¿No? Pidió Taylor Lo están revisando El VAR Está revisando Una jugada En el VAR El árbitro Principal Taylor Veremos Qué decisión Tomará el árbitro Bueno Siga, siga J1 en el lateral Y se viene Por la derecha Atacando a la dot Abrió para Bruno Fernández Por la izquierda Tiene gente El United Y se viene Lo Diablo Rojo Por esa banda Encaró Bruno La dejó pasar a Guamizaca Para Rashford El centro de la izquierda Cerrado El arquero Otra vez El arquero del Liverpool Que deja el que se la queda Sale con una de bowling Rápido por la izquierda Con Luis Díaz Pasó el largo En la marca Casemiro La maneja Luis Díaz Después se la tiró Por un lado Se la llevó por el medio Tocó para Zala Que va por el carril Del medio Por la derecha Ya se asuma Bradley Pelota para el lateral Derecho Llega al área Va Bradley Va a encarar hacia afuera Jugó hacia el punto penal No puede llegar nadie Arriesgado Lo que hizo Bradley Sale Maguire Se durmió Ay lo que hizo Maguire Ay la que perdió Maguire En la puerta del área Se viene el centro De Soboslay Pasado La homina Largo Núñez De pecho y derecha Pecho y derecha Jugó hacia el medio No pudo Macalister Justo Aguirre saca la salva No puede Rashford la contra Soboslay Que anticipa Juega para Bradley ¿Qué pasó? No Cobró la falta anterior El árbitro Dudoso Contra el futbolista Maino Ahí salía para United Sí Se salva nuevamente El United De lo que podría haber sido Otro ataque Del Liverpool Esta vez por el lado De Conor Bradley Se detiene el partido Está tirado El número 37 Maino Por la hora No tenemos ninguna variante En el campo Pero repasamos Las alternativas Del Liverpool Con la 13 Adrián 2 Josep Gómez 5 Ibrahima Conaté 21 Constantino Zimikas 17 Curtin Jones 38 Ryan Gravenberg 19 Harvey Elliot 18 Cody Gappo Y con la 76 Jaden Dance Buenísimo Va saliendo entonces Onana De ahí del fondo Ahora pelotazo largo Buscando la Rashford A las espaldas De los centrales Y va Rashford Pie en offside El número 10 Llega justo Sí, había Offside El número 10 Que sacó André Bonana 15 minutos De juego Marquitos Y pasó todo Del complemento Pasó de todo En estos Primeros 10 minutos Pero Ahora estamos viendo Que se comienza A achatarse el partido A ver, a ver Que no se nos quede El ritmo Estás en Futagol En la mejor cadena De transmisiones deportivas Dejá tu like Si te ha gustado De transmisión Nos ayudaría mucho En ambas transmisiones En la de forma vertical Y en la de horizontal Dejá tu suscripción También Si no que estás suscrito No sé qué estás esperando Para suscribirte Las mejores transmisiones Están acá En Futagol A nosotros nos ayudarías mucho Y vos te divertirías Te informarías También con nuestras Transmisiones Así que estamos cerca De los 190.500 Era el objetivo Para esta transmisión Le dijeron al Príncipe Príncipe Llegás 500 Y bueno Con Marquitos Martínez Estamos haciendo todo lo posible Para llegar a 120.500 Esa cifra Ache Llegamos a 120.000 Agradecemos de corazón Va saliendo El libre pulperota Para Darwin Núñez Quiere llegar al segundo Salá por la derecha No se lo entendió El movimiento Darwin Núñez La quiso filtrar Igual la pierde Maguire Darwin No la puede meter A la chica De la mejor manera Y el balón Que le queda A Onana Sí Y nuevamente El Liverpool Otra vez se despierta Empieza a generar Nuevas situaciones De juego Y el partido Se torna en campo El Manchester United Y el partido Y el partido Guambisaca 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 Hacia atrás Ahora Coma Guayerm Guayerm Se le apoya En el central Francés Caguara Caguara Profundiza Con Guambisaca Por el medio Lo veo Casemiro Insiste Lateral derecho Guambisaca Se resbaló Solo Giró sobre el piso Pudo recuperar la pelota Pide infracción No se la da El árbitro Igual la pelota La tienen los diablos Rojos En la salida En 16 minutos De juego Avanza Guambisaca Juega hacia el medio Ahora para Casemiro Casemiro en el círculo central La filtra Mal La filtra Se la regaló Luis Diga Por el medio Sale el hir Por la derecha Trepa Modomed Va a salar La entregó Para que se venga Ahora el futbolista Alexis La perdió McAllister Pelotazo largo Para Rashford Que va por la izquierda Dos contra dos La maneja Rashford Al piso La adivinó justo El chico El que se equivocó En el gol Bien por Cuanza Hace rápido Rashford Jugó para Bruno Fernández Brunito Que centralizó ahora Para el chico 18 años Se viene Maynó Maynó Que juega cortito Para Casemiro Casemiro Que abre para Alejandro Va a Garnacho Va a Argentinos Puerta del área Garnacho El pases al medio Saca de cabeza Van Dijk El balón que le queda Luis Díaz Quiere salir El colombiano La pierde café Se viene ahora Por el medio Casemiro Toqueteo Con el lateral derecho De la nota del área Pica habilitado De bolilla El arquero Estaba habilitado Si creo que estaba habilitado Bruno Fernández Lo tuvo Bruno Fernández El segundo Sale de réplica Liverpool No se te ocurra Cambiar de canal De YouTube La maneja Soboslai Me da una Soboslai Le puede pegar Abreo Para que se venga Darwin Uy Y la empaló al área No puede salar La saca justo Van Weyer La pelota que le queda Soboslai El húngaro Que juega Para la aparición De Robertson Le rompió el pecho Para el hombre De Lunaited Lo mató Le sacó el Aine Va a dar igual Lateral Para Liverpool De la izquierda Si nuevamente Otra vez el Liverpool Intentando en un contraataque Intentando Llegar A mover El amperímetro De Donana Pero sin embargo Se defiende muy bien El Manchester United Ante los remates De Liverpool Como está Habitado En esta Bruno Fernández Perdió el segundo Brunito Para el United Y bueno Es un partido Ahora más abierto De lo que pensamos En la primera parte Si Se presentan oportunidades Para ambos equipos Pero Lo noto ahora Más cerca Con mayor recuperación Y mayores llegadas Al Liverpool Que por lo sobre El Manchester United Ya hace El lateral El Liverpool Por la izquierda En cara Por ese sector Robertson Quiere llegar a la línea De fondo Pega la pelota En el hombre Del United Va a ser lateral Para los Para los rojos Se van a venir Las primeras Modificaciones Saludos para El Rodri Bostero Que saluda allá En el canal de Youtube Para todos los que están Del otro lado Se van a venir Las primeras variantes En el campo de juego Va con la reposición Manual El escocer Robertson No sabe Para quién dársela Y la perdió La regala para Hogwell Que hizo el once Había infracción Y va contra él Flojito el partido Del centro delantero De Manchester United Y va a hacer tiro libre Para su conjunto Para el equipo local El que hace De él Pasó con Ralford Marquitos Se tiró Se tiró Ralford Ya se lo notaba Con bastante molestia Señalando Y dando indicaciones Al banco de suplentes Para pedir el cambio Y seguramente Se vendrá la incorporación Quien se está Poniendo la camiseta Es Anthony El brasileño Que seguramente Ingresará por el inglés Otro brasileño Al campo de juego Se va a venir Anthony El suplente De Vinicius De Rodrigo La selección brasileña Tiene extremos Por doquier Por cualquier lado Están Los jugadores brasileños Lo da más Ralford 65 minutos 20 del complemento Se vendrá entonces Anthony Para el United Y en cualquier momento Me va a decir Lo del Liverpool También Variantes en ambos equipos Los quieren ganar los dos El partido Más que nada Necesita el Liverpool Ganar uno Lo que se viene Es el 17 Si se van a venir Regresa con la número 21 Anthony Buenísimo Va a jugar Josec Gómez Como lateral Recordamos que Muchos tiempos Juego de central Puede ocupar ese puesto O capaz Alguna línea de 5 Mentirosa No Liverpool no creo Porque va empatando Los tres cambios Que he confirmado Tanto del Liverpool Como el Manchester United Son puesto por puesto Buenísimo Maguire Que lo comprometió En esta A Casemiro Casi la pierde También Brunito Fernández Le vuelve aquí Ahora Maguire Lo puede ganar cualquiera En alguna Contra Con Anthony Que está fresquito Ojo con el United El balón que la tiene Ahora Maguire Maguire Que juega corto Para Bruno Fernández Fernández Que juega hacia el medio Para Guambisaca Poco ortodoxo La salida del United Pelota Para que se venga Bruno Fernández Se rebaló La pelota que pega Garnacho Igual le vuelve a quedar A Bruno Fernández Guaron hacia el medio Buena chileña Y se viene ahora Con el balón Mainó Tiene el campo Para ir el chico Juega para que se venga Garnacho De izquierda hacia el medio Alejandro Abrió para Guambisaca Se viene el United Que tiene la victoria El remate ¡GOLAS! ¡GOL! 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 El United Mainó Y le arrancó Una jugada Él la terminó Bien por Garnacho Bien por Guambisaca Desde la puerta del área Sacó Un derechazo Que fue directamente Al ángulo De Kerger Nicomano Y en 10 minutos Lo da la vuelta Lo da vuelta el United Lo da vuelta el United Que está jugando mal Pero a veces poco importa En el fútbol Porque es nada más Meterlo al arco Lo da vuelta el United Lo festeja el City Y el Arsenal Por el Arsenal Por el chico de 18 años Por el United El United El United Un lugar inatajable para que el Manchester United Te lo estaré confirmando Te lo estaré confirmando Te lo estaré confirmando Tincho Se retira El partido No entender Cómo se dio vuelta este partido Cuando parecía totalmente Minado Para el equipo Que en su segundo momento Será puntero del campeonato Y quien ahora Parece ser que el nuevo líder del torneo Parcialmente sería el Arsenal Exactamente Por algo decíamos Que lo festejaba el City Y también el Arsenal Porque con estos resultados Hasta con el empate Se iría quedando Como líder en la Premier League El Arsenal Está dejando pasar una oportunidad Bárbara el Liverpool Más allá que sea El derbi del noroeste Lo manejaba sin problemas El Liverpool del partido Y ahora falta de 20 minutos Lo pierde Y va Luis Díaz Pero tiene mucha jerarquía Este equipo Va el Liverpool Con el colombiano Hay que soltarla Colombiano Va Luis Díaz Fue hacia el medio Quiso hacer la ELA Pierde No hay falta Me parece No hay infracción de Hoagland El delantero Número 11 Falta contra Hoagland Respira el United Se salva El equipo del United Que parece Con toda intensidad También con nerviosismo Está el Liverpool Del club Que comienza a cometer Faltas Empieza a desconcentrarse El equipo del club Pero ahora el Manchester United Buscará resguardarse Y sostener el resultado Saludos para Walter Perota Para Ana Carolina Para el Papu Para el francés Para Benicio Barteloxi Para todo lo que está De otro lado 200 personas El mejor canal De transmisiones deportivas Hay que llegar A 120.500 Suscriptores Estamos a menos De 70 Mientras que Con Ana sale Del fondo Con bastante riesgo 20 metros finales En la Premier League 32nda fecha El derbi Del noroeste Por ahora Se lo vuelve A llevar El United Que está arriba En el historial Y va por el medio Círculo Se entra Pica Garnacho Tiene esta oportunidad Para estirar la ventaja Con este corner Casi se lleva al corner Termina pegando la pelota En un jugador Del United Por eso saque De meta Se quiere apurar Van Dijk Repasamos los cambios Te parece Marquito Los últimos dos Si Había salido Guataru Endu Ingresó Harvey Elliot Hace dos minutos Y también El otro cambio El segundo Salió Darwin Duniz E ingresa Con la número 18 Codigalpo Buenísimo En la operación En la producción Gonzalo Cristal De los cometeros Marco Martínez Futangol Estás en el mejor canal De la televisión deportiva Suscribite Si no lo estás Te lo recomiendo Amigo No se te ocurra Cambiar el canal de YouTube Porque nos quedan 20 minutos Apasionantes Donde lo ganaba Liverpool 1 a 0 Con mucha tranquilidad Y lo dio vuelta El United 2 a 1 En el derbi Del noroeste Y uno de los clásicos Más importantes Que tiene el mundo La tiene El balón por la derecha Ahora el futbolista Wansha Wansha Para McAllister No creo que ni Los jugadores de Liverpool Entienden Cómo están perdiendo Este partido La manejan Por la derecha El futbolista Jose Gómez La tocó Para Elliot De uno de los que ingresó Elliot para McAllister Quiso tirarla al área En tres cuartos de cancha Rebotó la pelota En Anthony Se viene la contra Aparece Hoglund Contra el mundo Se frenó El Danes Jugó hacia la izquierda Jugó para Garnacho Llega el argentino De zurda Al medio del arco Al medio del salido Donde está parado Kengger Buena jugada Esta de Hoglund Si el pase filtrado Iba con un poquito Más de velocidad Podría abrirse Muy bien Para que Garnacho Remate Con mucha potencia Hacia el otro costado Sin embargo El remate Fue al centro A las manos De Kelleher Atención Cuesta en la pierna Enojado Klopp En el banco Suplente Marcos Sí Bruno Fernández Y en la distracción De Robertson Se vino el gol De Maino Y es por eso Que el Manchester United Se está llevando A la victoria Ya te voy a estar preguntando Marquitos Los próximos rivales Del United Y del Liverpool Estamos a menos de 40 Suscriptores Para llegar a los 120.500 El objetivo de esta televisión Dale amigo Suscribite Si no lo estás Más tarde Tenemos más partidos El futangol Va Robertson Con el balón Robertson Juega tres cuartos de cancha Para que se venga Elliot Los pierde el Liverpool Que le ganaba 1 a 0 Quiere por lo menos empatarlos Para quedar con los menos Puntos que el Arsenal Y ser líder Junto al equipo de Arteta Tres cuartos de cancha Para que se venga Ahora Jones Jones que se viene Juego para Elliot Puerta del área Va Elliot Combina con McAllister Después lo mató Luis Díaz Al futbolista de Liverpool Va a ser saque de arco Para el Manchester Se viene nuevamente Un respiro Para el Manchester United Con este saque de arco El Liverpool Con los nuevos variantes Ha ingresado Con mayor intensidad Al área De los Diablos Rojos Pero sin embargo No han sido efectivos En alguna jugada clara de gol Va a reventar André André Onana En el sombre del Inter Mario Simo Por parte de los hinchas De United Que igual Sigue estado Tranquilos Enojados por la temporada De su equipo También lo del Liverpool Ahora vemos El puñado de hinchas Que llegaron a Old Trafford Algo callado Porque saben que están perdiendo La gran oportunidad Va Garnacho Que era el tercero En United Quiero tirar un sombrerito No pudo contra Van Dijk En el que tira el sombrerito Es finalmente el neerlandés Que juega para Gómez Gómez Coma cálite Va cálite Para Gómez Pasa el ataque Gómez Juega hacia la derecha Ahora para Elliot Bien por Elliot La candidatura Para que avance Robertson 14 minutos finales Hay que llegar a 120.500 suscriptores Suscribete amigo Ya te voy a estar leyendo En el chat de Youtube Muchas gracias por estar Del otro lado Va por la izquierda Atacando Luis Díaz La jugó para Robertson Le busca a Piz Puede estar Le queda la pelota Ahora el remate Al segundo palo Lo tiene por allí Elliot La pelota que queda apoyando Luis Díaz Se le vio Onana en dos tiempos Onana en dos tiempos Tuvo el gol del empate Liverpool En un remate De volea Le pegó como venía Josep Gómez El desvío De Harry Maguire Pero bien asegurado En las manos de Onana Para Para seguir manteniendo La victoria Del Manchester United Va a salir Onana 14 minutos Finales Y tras la pantalla De Fut and Gold 200 personas Del otro lado Saludos para The Crazy Fan Que hincha por United Por todo lo que están Del otro lado Gracias Gracias amigo Por estar acá En la mejor pantalla De tradiciones deportivas Más tarde Vamos a estar Con River Contra Rosario Central Por la Copa de la Liga Allí va a estar El querido Matías Marni Melote hacia la derecha Para Gómez Va Liverpool Que ni ellos se creen Que esté perdido Este partido Este derbi Este clásico Inglés Pelota para que avance Gómez Bien contra la raya Va Gómez Va el número 2 A ver que hace Juega hacia la puerta del área Es buena esta Le queda a Elio Elio que no pudo jugar De zurda Gómez No la juega para Salah Puerta del área Giró McAllister McAllister ahora Para Gómez Gómez para Jones Jones para Robertson Robertson para Que se dedica Luis Díaz en el área Lo marcan 3 Mucha gente De United defendiendo Otra vez la pelota Para Curtis Va Jones Pelota para Luis Díaz Va por la izquierda Líder Pelota para empatarlo No puede tirar el centro Luis Díaz Retrocede Al ataque Pasa Cuansá Jugó para el centro De Elio Cerrado La saca bien En esta Maguire Complementó Bruno Fernández En la puerta del área Muy atrás En United La mete Elio hacia atrás La juega Para Van Dijk Que quedó Como el tío Obre Poquito De Anthony En el partido De Congreso El hombre brasileño Va ahora Con el balón El Liverpool Por la izquierda Que lo quiere empatar Tiene un rato largo Para empatarlo Va el balón McAllister McAllister Desapoya En Jones John para Robertson Elabora la jugada Líder Porque no se quiere apurar Del conjunto De Joven Club Pelota hacia la derecha Ahora Para que avance Elliot Elliot para Gómez Va al número 2 Va Joe Llega hasta el final Gómez Amabó Tirarlo con la derecha Quiere tirarlo con Zurda No lo hizo con ninguna Jugó para él O sea Ahora sigue El centro cerrado Puede ser bueno Luis Díaz Cabellero El primer palo Punto penal Bruno Fernández Se regala Gómez Gómez Hacia el medio Y está Luis Díaz El arquero Nana Salah Y está No Le pifeó al arco Le pifeó al arco Salah otra vez Ya lo perdió el egipcio Se lo perdió el máximo goleador En la historia De este clásico Lo tuvo Salah Entre tantos pases Entre tantos toques Remate del Liverpool Esta vez Por parte de Luis Díaz Remate al arco Cruzado Para Que O'Horana Se tira al ángulo Debajo Y El rebote Que quedó Para Mohamed Salah Que podría rematar Al arco nuevamente Y podría haber sido El empate La pelota se fue Por las nubes Y muy alejado Del arco Mirá quién entró Entró mi amigo El marroquí Uno de mis amigos En el Qatar W22 Por Garnacho ¿No? Sorpresivo Molesto Garnacho Se retira Con la número 17 E ingresa Con la número 4 Tu favorito Sofian Anrabat El gran jugador Que se ha destacado En el Mundial de Qatar 2022 Con la camiseta De Marruecos Si Uno De mis pollitos Del Mundial 2022 Anrabat Que no pudo Demostrar mucho En el United Pero es un jugador Que cuando estás ganando Lo tenés que meter Para rozar Para meter Amonestado Onana ¿No? Amonestado Por demorarse El número 24 André Onana Ya te voy a estar preguntando Los próximos rivales De ambos equipos 80 minutos Nos quedan Acá Nos quedan Perdón 10 minutos Tenemos 80 En el teatro Los sueños Ganan United Pero ojo Que Liverpool Está cerca El empate Con Gómez Gómez Central para el centro Roberson Para escocés Se apoya Ahora el 17 Bien por Curtis Para Jones Jones para Luis Díaz Vertice De grande Lo marcó bien Anthony Ahí lateral Igual Para Liverpool De la izquierda En zona de ataque En la zona caliente Va el Liverpool Guarda Central para Van Dijk Van Dijk Que se apoya En Kwanzaa Kwanzaa y el balón Juega para Gómez Bien abierto Está el futbolista Elliot Va para Elliot Elliot que retrocede Ante la marca De Guambisaca Juega para Kwanzaa Kwanzaa que abre Si la izquierda Para Van Dijk Va Van Dijk Va el neerlandés Pelota que va a ser Esquida para Robertson Tres cortos de cancha Robertson para Luis Díaz Díaz para Robertson La marca bien de cerca Anthony Siguiente Robertson Hacia atrás Para Van Dijk Circulo del balón En Liverpool No encuentra dos espacios Había infracción Contra Robertson De Anthony Lo marcó Anthony Taylor Pelota Hacia atrás Para que vuelva Para que vuelva a arrancar Kwanzaa Kwanzaa Hacia la derecha Con Elliot Elliot de primera Pivot Tiene bien Salada de espalda Salada con Ana Pasó al ataque Por la derecha Gómez Puede estar El centro de Gómez Busca pie Saca Maguire La pelota que queda Salada a la puerta del área No hay mano ahí Uy Por lo justo Bruno Ferrandez Sale ahora Liverpool Otra vez Recupera por la derecha Buen partido de Kwanzaa Ahora Kwanzaa para Elliot Toquecito para Salada Salada para Elliot Entró al área Penal Penal Claro Penal Penalazo Penalazo para Liverpool Que falta infantil Que manera de regalarle Un penal a Liverpool Juan Bissaka querido Bien por Elliot Y de la nada Penalazo para Liverpool Y ahora Quien regala El gol Y quien le da La oportunidad De dar el empate Es el Manchester United La falta Infantil Como vos dijiste Tincho No es mejor Para explicarla De Juan Bissaka Hacia Darby Elliot Que termina Provocando El penal Y en pocos minutos Tiene la oportunidad Del Liverpool De dar el empate Bueno Decíamos que Salada hoy Podía volver a mojar Igual creo que va a ir McAllister Agarra la pelota El argentino Que sabemos que Patea penales Si Es el turno De Alexis McAllister Creíamos que iba a ser Mohamed Salada Por su especialidad En patear penales Pero va a ser el argentino Alexis McAllister Ah no 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 Le entrega la pelota A Mohamed Salada Más de 260 personas Alegre Fútbol Saludos para Marul Sánchez Para Iván Badia Para Mister Select Para todos los que están Del otro lado A falta de 8 minutos Puede empatarlo Salada Que es el máximo De los últimos 5 penales 4 convirtió Salada Buena efectividad Para el egipcio De los últimos En la historia De este clásico El goleador máximo Y Salada Quiere meter Otro más Desde los 12 pasos Contra Unana Que en este estadio Hace unas fechas Ataja un penal No lo quieren ni ver Los simpatizantes De los Diablos Rojos Para empatarlo Salada No puede dejar La pelota fija En el punto penal Ahora si Carrera del egipcio 7 minutos Para que termine El encuentro Para quedar puntero Con el Arsenal Si lo empata Salada Carrera recta Se va a ir hacia El costado izquierdo Me imagino El diestro Va a ir el número 11 Respira Se fue para el otro lado Salada 3, 2, 1 ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Lo empata La tiró hacia la derecha Unana Fue para el otro lado El arquero Lo empata Liverpool Y que final La vamos a tener United 2 Liverpool 2 En una carrera recta Salada Se gira Hacia la izquierda Y termina Rematando Hacia El mismo costado Gran Gran gol Del egipcio El Número 14 En este clásico Y termina Llevando El empate Y la euforia De los hinchas Que abre Una esperanza Para Otro vuelta El resultado Objetivo cumplido Marquito 120.500 Los suscriptores Decíamos que Teníamos que llegar a 500 Ayer llegamos a 120.000 Hoy arrancamos La transmisión Con 200 Sumamos 300 Suscriptores Bien Gracias gente Por estar del otro lado Por ayudarnos En este En este canal Más tarde Tenemos más programación Como ya te la estuve Mencionando En el entretiempo Y en el transcurso Del partido Hubo un cambio En United Se retira Con la número 37 Maino E ingresa Con la número 7 Mason Mount Ingresa El ex hombre Del Chelsea Un jugador ofensivo Va en busca De los tres puntos Pero ahora El que tiene todo Para ganar Es el Liverpool En el centro De Robertson Pegó En la cabeza De Caguala El rebote Lo cosechó En la puerta De la Aia Luis Díaz Jugó para Elliot La perdió Y a ver si puede Hoglund No pudo Porque apareció Alexis McAllister Hacia atrás Para Kwanzaa Kwanzaa Que se apoya En Kelleher Kelleher Para Van Dijk Va Virgil Van Dijk Hubo corto Para Jones Va Curtis Curtis Hacia el círculo Central Con la aparición De Luis Díaz Luis Díaz Otra vez Para Curtis Jones Con este resultado De Liverpool Puntero Pero con el Arsenal Con 71 unidades Por diferencia de goles Está quedando un puntero El equipo De Arteta Buen resultado Igual para el Arsenal Y para el Manchester City Que el City Queda con 70 unidades Por ahora Entró Mason Mott El ex hombre del Chelsea Revienta Kelleher Ojo Maguire Se sacó bien de cabeza Complementó bien también Juan Bisaca No puede por el medio Dominar la ona Bruno Fernández La bruta que le queda Liverpool Buena bocha El vacío Para que vaya Luis Díaz No creo que llegue A ver Llega exigiendo Luis llegó Tiró el centro Se desvió al camino Creo que es correr No se enoja Salah ¿Por qué no? Porque cobran saque de arco Saque de meta Para los Diablos Rojos Buen intento de Luis Díaz En el viva larga Está tirado Está tirado por el choque Con Diogo Dalot Ambos jugadores También el portugués Se detiene el partido Por minutos Seguieron contra los carteles ¿No? Exactamente El choque contra El cartel de Publicidad Quedate No se te ocurra cambiar De canal de YouTube Porque está 2 a 2 El partido Y nos quedan 5 minutos Es increíble la cantidad De goles que tiene La Premier Marquitos Y por algo se caracteriza Por ser la mejor Premier Por la mejor liga del mundo Por el talento Por los jugadores Por la cantidad de goles Que tenemos En este tipo de partidos Atención que va el Liverpool Que se apoya en Van Dijk Van Dijk Valdeerlandés Todo el Liverpool Plantado en campo En United Parece que ni siquiera Puede contragolpear En el conjunto local Y se viene el Liverpool Que está cerca De la victoria Si se apura Con Salah Salah hacia el medio Se equivocó el egipcio Recuperó a Marat La perdió el marroquí Fue para Eliott Eliott que va Gira Salah Va entre el cuarto de cancha La regaló el egipcio A ver si sale rápido Hogler Gran taco Pica Anthony La espalda de los centrales Después se termina cayendo Surge a Marat Hay falta Con el marroquí Y los líderes Que favorecen En mitad de cancha En United Y hay una amarilla Amonestado Con la número 17 Curtis Jones El segundo Por el lado de Liverpool Buenísimo Te pregunto Los próximos encuentros Los próximos compromisos Que tienen ambos equipos El Liverpool Se enfrentará El próximo jueves Ante El Atalanta Por la ida De Los cuartos de final De la Europa League Será en Anfield Luego Tendrá otro compromiso El día Domingo 14 Ante el Crystal Palace También en Anfield Y luego Enfrentará el partido De vuelta De la Europa League En Bérgamo El jueves 18 Por el partido Vuelta A los cuartos de final De la Europa League Va con el balón Saliendo El Liverpool Gran pase De Elio Que buena bocha Para el gol De Salah Puerta larga Mediaguna No pudo entrar De Agnudo Fernández Gran bocha De Elio Lo tuvo Salah No pudo escapar De su marcador 89 minutos Parece Da la impresión Hay aroma Que algo va a pasar En Old Trafford 89 minutos 2 a 2 Está partido Está más Para que lo gane El Liverpool Y que quede Puntero en soledad En la Premier League En la 32ª fecha Parece que algo va a pasar Marquitos Anotalo Va con el balón Ahora Van Sam Va al central De Liverpool Retrocede Se enoja Klopp Que no fue para adelante Va a central Para Kelleher Kelleher para Van Dijk Juega hacia la izquierda Trepa Robertson No la marca nadie Va por la línea Lateral izquierda Va Robertson Combina ahora Con Luis Díaz Se enganchó Pasó de largo A Merrabat Y 7 de Luis Díaz Buen cambio de frente A ver si la domina La domina Elliot Atención que va por la derecha Elliot Elio que va Filtró para Gómez Le busca Piero Trabaro Le queda el pelo El gol a Salah No se animó a pegar La sacó mal Después que hizo Bruno Fernández La regala de izquierda Para el centro De Robertson Pasado Salah Bruno Fernández Otra vez al corner Torne para Liverpool A los 90 Y ahora el Liverpool Está más cerca De dar vuelta El resultado Pero podría llegar A sorprender El United Con un contraataque Saludos para Luis Marrugo Perdón Tincho Se van a adicionar 7 minutos más 7 minutos más Entonces Saludos para Luis Marrugo Vamos Liverpool Vamos Luchito Díaz Saludos para Felipe Para Fax Jair También para todo Lo que están Comentando en YouTube Va Liverpool Para la victoria 7 minutos más Teniendo por suerte Que no se termine más El partido Viene en el centro De la derecha Va a venir Robertson El centro cerrado No salió Nana La pelota que le queda Salah por el segundo palo Cobró infracción Infracción ofensiva Cobró el señor Anthony Taylor Salida para el United Que respira Alivio Para el United Que con esta falta Abre una oportunidad De salida Para salir a buscar El tercer gol Del partido Dos a dos Están en contra La Premier League Lo festeja El Arsenal Lo festeja El City United que lo lamenta Porque se había dado vuelta El partido Pero ya creo que el empate Bastante premio Para este equipo Si es importante Pero con sabor amargo Este empate Porque podría haberse llevado La victoria Saca del fondo Maguire A ver si la puede Ganar Hoglund Saca de cabeza Van Dijk Hacia afuera Lateral De mitad de campo Para el United Que gana metros En el campo Va a ir Bruno Ferrandez Que pasó con el hombre Del United No se puede levantar Los auxilios Allá A Maguire Si Se encuentra tirado El número 5 Harry Maguire Es por eso que se detiene Minuto del partido Es un Un quiebre de mano Parece que Como que Hubo un esguince En uno de los dedos De su mano derecha Sin embargo se levanta Y sigue en juego Y sigue en pie El defensor Harry Maguire 92 de 97 Wambi saca La se rebota Del hombre del Liverpool Bastante calladitos La gente en el teatro De los sueños Se nota que no están contentos Con la realidad Con el presente De los diálogos rojos Estamos en el derby Del noroeste Hace tres semanas Se lo llevó el United Por ahora Hay tablas en el marcador Y sería el cuarto empate En la temporada Para el United Que es el equipo Que menos Empató en el torneo Pero va Con uno por la izquierda No pudo pasar el once Buena recuperación de Gómez Despejó mal Wambi saca que anticipa Y después la terminan recuperando Él Pasa el ataque Atención Lo tocaron en atrás Falta de Amarilla Falta de Amarilla En la mitad del campo De Mount Y se la sacó El señor Anthony Taylor Amonestado con el número 7 El primero en el Manchester United Meigsaw Mount Bueno Pelota de la mitad del campo Para el Liverpool A ver si tiene una más Hay aroma que puede pasar algo más Va con el balón hacia la derecha Gómez Pica las espaldas del lateral Elio Buena bocha para Elio El centro Atrás pegó La pelota en el 7 Meizaw Mount Saca Wampi saca Se equivocó Pelota hacia el medio Ahora Con el futbolista Van Dijk Abrió hacia la izquierda Con Robertson Va a la escocés Otra vez para Van Dijk Van Dijk Que la deja corta Para Jones Va Curtis Pelota hacia la izquierda Para Robertson Robertson para Jones Tres cuartos de cancha Centralizó ahora Con Juan Sam Va al 78 Va el chico Que se equivocó Con el gol del United Pelota hacia la derecha Elio que va Quiere tirar el centro Con la zurda Lo tiró Se va cerrando No salió Nana La bajó Luis Díaz A la punta penal Lo perdió Lo perdió Luis Díaz Y lo tuvo Luis Díaz Finalmente Se la bajaron al colombiano Una bomba Sacó en el área Y qué pasó con Anthony Que se está peleando Con un compañero Creo Lo tuvo Creo que fue esta Malquito Sí Se discute Anthony Con uno de los defensores Del Manchester United Luego vemos La organización De la jugada El centro Al área De Robertson Que Estaba discutiendo Con uno de los árbitros El centro Al área De Robertson De cabeza Que termina abriendo El juego Para que Luis Díaz Termine rematando Pero la pelota Se termina yendo Muy por arriba Del arco Va a ser saque De arco Entonces Amonestado a André Por la protesta Sí Amonestado El brasilero El número 21 El segundo Del Manchester United Por quejarse Con el árbitro Tres minutos Finales Lo tuvo Luchito Díaz Era la victoria Para quedarle Solos En la punta Para el Liverpool No sé si habrá una más Ya se me fue el aroma Pero se viene La contra del United Tres contra dos A ver No Ahora son cinco Contra tres Defiende bien El Liverpool Pero encargo Anthony Que está rico Juego para Bruno Fernández Porta del área Bruno Fernández La quiso filtrar Lo adivinó Gómez Y tal Alexis Para el argentino Más cara Y tres jugadores A la izquierda Para Elliot Va Elliot La cambia toda Para que se venga Robertson Control del escocés Le pasa también Curti Jones La maneja Robertson A trote lento Jugó para Jones Dos minutos finales En el partido Lunete Que contragolpea El Liverpool Que maneja la pelota Lo tuvo Luis Díaz Hace dos minutos Se lo perdió El colombiano Insiste igual El Liverpool Que quiere Ganar el derbi Del noroeste La tiene la pelota Cuanza Cuanza Que se apoya En Elliot Y juegan hacia atrás Volver a arrancar Con el arquero Kelleher Por ahora Parece que se confrona Los dos con el empate A ver Pelotazo de Kelleher Largo Saca de cabeza Maguire Macari Está en el círculo central La dejaron Para Curti Jones Casi la pierde Contra Ambrerabat Ahí falta Contra Curti Jones Del marroquí Infracción que se apura En hacerlo Ahora Jones Jugó para Lucho Díaz La quiso jugar Hacia el medio No lo encontraron Al futbolista De Liverpool Va a hacer Saque Bueno En realidad Va a salir Arquero Onana Domina la pelota André Va saliendo El ex arquero De Ayas La deja Fuera del área La revienta Onana Se rebaló Bochazo largo Para Bruno Fernández Vuelve con el pecho Gómez Gómez para que la reviente Cuanza Va por la derecha Intentando Salah De cabeza Maguire La sacó del campo 61 finales Marquito Y parece ser Que esto Terminaría en empate Pero Podría haber Una sorpresa más En los últimos 30 segundos Veremos Veremos cómo Termina el partido Avanza por la derecha A él Lo trabaron La pelota Le queda Salah Dudó en cobrar El árbitro Y va de contra El runete Para ganarlo Atención con Hooglu La filtro Bien para Anthony Medialuna Anthony Desurda El arquero El arquero Se la queda Kedinger Salva lo que era El gol de runete Sobre el final del partido Definió el medio Igual el brasileño Un repate flojo Pero bien intencionado Por parte del brasileño Que fue su primera jugada Más clara Al partido La tuvo acá En los últimos minutos Termina mejor el partido El runete Atacándolo al Liverpool Con Amrabat Fue para Anthony La pierden Y después la entregó Hacia afuera Salah La dejó viva La dejó viva Luis Díaz Sobre la raya Y se viene la contra Son dos contra cuatro Pero se viene Luis Díaz Por la izquierda En el aire llega Salah Enganchó colombiano No puede tirar el centro Lo atardaron bien Cobran falta Falta de Casemiro Falta del 18 Piden amarilla 10 segundos finales Hay que ver si se lo dejan Si lo dejan patear Otro molestado del runete Que se llenó de amarillas En el final Amonestado el tercero En el partido El brasilero 18 Casemiro Si, si Fue amarilla Contra el tobillo Durísima la falta Hacia Luis Díaz Fue muy fuerte El brasilero Hacia el colombiano Todos pedían la tarjeta Y el árbitro Alton y Taylor Decidió Amonestarlo Al brasilero Tiro libre Es la última Es el tiro libre Y no hay nada más Amigos y amigas De futangol Pelota para el Liverpool Va a ir el argentino Va a ir Alexis McAllister Centro que va a caer Al área que defiende Unana Centro que hasta puede ser Un tipo Centro arco Finalmente el centro De Robertson La pelota que le queda Elio de volea Unana Unana se quedó Con la última De partido Va a ser final En Old Trafford En el teatro De los sueños No va más Fue final Empató United Empató el Liverpool En el derbi del noroeste Y lo viste en futangol Terminó el partido Y lo viviste En futangol Si te gustó la transmisión Suscribite al canal El Liverpool Empató En Old Trafford Y se va con un sabor amargo Y además Perde la punta Porque ahora El nuevo puntero Es el Arsenal Con 71 Por diferencia de gol Ahí pasó el comentario Final de Marco Martínez Tuvimos un hermoso clásico En el derbi del noroeste Lo arrancaba ganando El Liverpool Se lo dio Welter United Y lo terminó empatando Con un gol de penal Mohamed Salam Agradecemos a toda la gente Que estuvo del otro lado Por cumplir el objetivo Del día de hoy Con los suscriptores Más tarde Fue en River Rosario Central Transmisión de futangol Obviamente Así que Agendalo por favor Gracias a Gonzalo Cristal En la operación En la producción Como siempre Un placer Volver a estar con vos Marco Martínez Será hasta la próxima Hasta la próxima Ticho Un placer Volver a compartir Transmisión contigo En este gran encuentro Para premiar Gracias a toda la gente Que estuvo del otro lado Será hasta la próxima 2 a 2 Fue el clásico Nos vemos Chau 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!